Acaba de comenzar el juego, bienvenidos. Señoras y señores, está rodando ya la pelota. Su juego entre Iturbide y el equipo de Calongi por la United Premier Soccer League. Tomando la iniciativa el equipo de Calongi, ha empezado con bastante fuerza e ímpetu. Ahora tiene el balón el equipo de Iturbide. Miren la presión que ejerce el equipo de Calongi. Ahí la tiene Taylor abriendo con Pato. Miren la presión que está ejerciendo Calongi. Y obligan a que ese balón vaya a la lateral tocando aquí los equipos de transmisión. ¿Dónde está la ola? ¿Dónde está la bolita? Es el primer tiempo. Juega de negro el equipo de Calongi en sus pantallas de izquierda a derecha. De derecha a izquierda de anaranjado y negro lo hace el equipo de Iturbide. Está cero por cero el marcador. Ha empezado con bastante intensidad. Quiere presionar en algo el equipo de Iturbide. En ese cambio de balón por allá. Presiona Iturbide. Parecía que había falta. El árbitro lo vio. Ha pitado la falta. Transmisión de Johnny Peña Internacional al aire. Ahí la tiene Acosta. Vienen a presionarlo. Abriendo para Yepes. Lo presiona. La presión ejerce. Positivismo. Pedía la falta ahí sobre Abu. Información de Johnny Peña Internacional al aire desde Charanuga. Gustavo, la repetición de la falta. La falta. Sáquelo, sáquelo. Sigue que lo saque el arquero Martínez. Va levantando el arquero Calongi. Al marco. Gol. Entró, señoras y señores. Acaba de entrar el primero. Uno para el equipo de Calongi. Muy temprano. Vean ustedes. Cómo viene un hombre de cabeza. Le mete el parietal. Y el arquero que solo la ve pasar. Ahí está el primero para el equipo de Calongi. Que estaba presionando. Uno por cero, señoras y señores. Sorpresa ahí para el equipo de Iturbibe. El balón en el centro del campo. Ya va a comenzar. Digo, a continuar el juego después del marcador ahí. Vieron ustedes el gol por parte del equipo de Calongi. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Qué tal el gol? Sorpresivo, tempranero. Les decía, es un equipo fuerte este Calongi. Se las trae. Vamos a ver qué trae, qué repertorio trae el equipo de Iturbibe. Para compensar esa sorpresa con ese gol de Camerino que le acaba de presentar el equipo de Calongi. Ahí le hace la invitación para que vengan por la esférica. Estamos cerca del aeropuerto. Si ustedes notan el ruido de los aviones, estamos muy cerca del aeropuerto de Charanuga. Comparta la señal, por favor. Ahí está el jugador número 10. El argentino es Gómez. Chucky decide levantar ese balón. Quien viene a recepcionar. Se va yendo por ahí. Él hizo el gol. Fue el jugador número 15. El jugador número 15 del equipo de Calongi fue el que hizo el gol. Mira hasta donde tiene que venir Martínez a pasarle la esférica a Yepes. Contra las cuerdas el equipo de Iturbibe en esta primera parte va perdiendo 1 por 0. Esta es la semifinal de la United Premier Soccer League. 1 por 0 el marcador. El número 15 fue el que hizo el gol. No lo tengo en la lista. En la lista no aparece el número 15. O sí. No, no lo tengo. Pero ese fue el que marcó. Parecía falta. Ahí el árbitro deja que juegue. Ahí la tiene la opción. Se le va a Taylor. Qué ágiles y rápidos son estos jugadores de Calongi. Es Brasil el que estaba haciendo ahí la cobertura. Castellanos. Jugando para Yepes. Yepes juega. Cortito para Pato. No le dan salida. No le dan ningún espacio. Había falta, señoras y señores. Falta. Favorece al equipo de Iturbibe. Ya se cobra de rapidez. Nace Pato. El gol fue de cabeza después de un cobro de pelota detenida. Estamos en Charanuga. Este fue el que marcó el gol, el número 15. Miren que este equipo juega de un lado para otro. Había falta por ahí. Compártala señal, por favor. Compártala. La tiene Yepes. Jugando para Pato. Regresa el balón en cortito. Castellanos. La presión intensa del equipo de Calongi. Que tiene números de color amarillo. Se equivocaba ahí por abajo. Dice que a la pelota. Dice que a la pelota van a cobrar de rapidez. Bloquean el balón los de Iturbibe. Muy astutos los jugadores de Calongi. Me gusta este 35. Cómo juega el 35 haciendo presión. Nicolás Amoaco. Es el 35 que siempre está en la jugada sobre la derecha. Generándole problemas a Yepes. Bastante gritos por parte de Martínez, el arquero. Compártala señal, por favor. Compártala. United Premier Soccer League. Oportunidad. Le va a pegar el 35. También está el 8 frente al balón. Nicolás Amoaco. Es el que le pega el arquero. Le calentaba ahí. Le calentaba las manos. Prefiere enviar al tiro de esquina. Vieron ustedes. Cómo envía al tiro de esquina. En ese momento. Amoaco le pega. Y Martínez. Con manos de mantequilla. Tiene que tirar ese balón a la esquina. Casi se le mete por su mano derecha. Tiro, tiro, tiro de esquina. En una presentación de Lolo's Barber Shop Salón. Lolo's es nuestro patrocinador hoy. Cortes Unisex. Ya se está cobrando el tiro de esquina. La cabeza arriba por poco de nuevo. Miren ustedes. En la salida. Y Turbide por poco. Les clavan el segundo. La tiene Brasil. Con la carrera alegre. Jugando bonito Brasil. El del Jogo bonito. Este es la información de Johnny Peña Internacional al aire. Semifinal. El que pierda se va. Y Turbide si quiere tener ilusiones. Aunque está todavía temprano el juego. Debe presionar más. Debe buscar el empate rápidamente. Este equipo sabe a lo que juega. Este equipo Calongi. Es un buen equipo en conjunto. Miren cómo tocan de bien la pelota. Ahora salen en la carrera alegre. Hace el cambio. Qué bonita la jugada. Van abriendo. Está jugando bonito. Para a Moaco. Viene a Moaco. Miren el espacio. El espacio. Rapidez por parte de Calongi. Taquito atrás. Se le va sobrada la pelota. De nuevo para Calongi. Balón que va a llegar por ahí. Alcanza a ir tocado. No, el árbitro dice que no. Que no es tiro de esquina. Está bueno el juego. Está bueno el juego. Un sparring fuerte el que tiene ahora. Y Turbide en esta primera parte. Compártanle la señal por favor. Para que lleguemos a muchos, muchos lugares. Ahí está Martínez con el balón. Bueno, les cuento que yo estoy haciendo todo. Todo es todo. La cámara, el sonido, los comentarios, la narración, todo. Así que, los gráficos, cualquier circunstancia, de antemano la disculpan. Ya viene el 26. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Para el autor del gol. Uno por cero. Va perdiendo el equipo de Turbide. Va ganando Calongi de Atlanta. Este es un equipo de Atlanta. Pierna arriba. Era falta. Juego peligroso. ¿Quién la tiene? Es Castellano. Le robaron la cartera. Le robaron la cartera a Castellano. No se avivó. Se la quitaron. Es una buena opción para Moaco. Viene, viene en la individual. Al marco. Pegaba por fuera. Pegaba en el travesaño del fútbol americano. Este 35 es muy rápido. Nicolás a Moaco. Miren ustedes cómo se llevó a Boo. Y miren cómo pega en el travesaño vertical de la meta del fútbol americano. Jepes con la esférica. Viene Taylor. Pedía la falta. Está exigido Taylor. El arquero viene a jugar con los pies. No se complica. ¿A quién le queda la esférica? Es a Chucky. En conjunto con Taylor. Le queda el balón. Ahí Turbide. Taylor el 17. Pedía la falta. De nuevo el balón. Ahora lo tiene Calonji. El equipo de negro. Miren cómo mandan a controlar el balón. Una vez tiene la esférica. Lo controlan a su amaño. Le salió un equipo que toca el balón a Iturbide. Miren. Venga por ella. ¿Quién es el dulce a mordiscos? Tienen que venir por ella. El que quiere besar, besa. Busca la boca, ¿no? El que está enfermo busca al doctor. Bueno, y tiene que recuperarse Iturbide de esta gripa que le ha caído con este gol tempranero. Tiene tiempo todavía para hacerse los remedios caseros y marcar el gol. Miren Calonji. Va abriendo Iturbide. Por ahí con Jorman. Bueno, Iturbide ha recuperado el balón. Necesita ir al ataque. Necesita por lo menos presionar. Pedían la mano ahí. Le pedían la mano al árbitro. Viene Christian. Christian a Moaco. Miren el pase. Se le fue largo a Jorman. Se le fue peligro, peligro. Atención. ¡Al marco! Abula sacó, señoras y señores. Abula saca. Tiene el peligro todavía. El balón, la esférica, Calonji. Quiere más Calonji. Un hombre que se abre por la derecha. Prefiere regresar y armarse desde atrás. Vieron ustedes. Por poco se da el segundo por parte del equipo de Calonji. Y está haciendo un frío. Ni el tenaz. Siete grados centígrados desde Charanuga. Información de Johnny Payne Internacional. ¡Al aire! Con el fútbol de la Lunaria Premier Soccer League. Miren en el medio. Calonji se apoderó del balón. Se apoderó del balón. Se da la confianza. Van ganando. Buscando un hombre suelto. Es el arquero que le hace la cobertura a Martínez. Y deja que el balón se vaya. No he tenido ni tiempo de saludar a la audiencia. Les comento. No ha quedado tiempo todavía. Ni sé dónde está mi celular. Si alguien lo ve que me lo pase. Aquí está. Bueno, yo sé que ustedes están entretenidos ahí como lo estoy yo. Vamos al balón. Vamos al video. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? Ahí la tiene Chucky. El argentino. Para el colombiano castellano. Con Abu. Abu abriendo. Para Pato. Pato se le va a alargar la esférica. Se equivoca ahí Calongi. Se equivoca Calongi. Tiene la opción. Se lo comió. Creo que se lo comió. Se engulló. El jugador Brasil el once. Yairson. Me parece que hizo un lujito de más con la izquierda. Quiso ponerla de maravilla. Estaba frente al arquero. ¿Cómo se lo come? Le va a pesar esto. Ojalá que no. Al equipo de Iturbide. ¿Cómo se lo acaba de comer? Creo yo que tenía más potencial para pegarle de una y no buscar el lujo. O no sé ustedes cómo lo vieron. Oportunidad de Iturbide. Esto le da confianza. Quiere decir que también puede llegar a hacerle daño al equipo de Calongi. Calongi con la esférica. Le piden que la mantenga. Que la domine. Vieron ustedes. También se equivoca Calongi. También se le puede marcar. La presión alta es por parte de Iturbide. Iturbide es el que está presionando un poquito más arriba. Un hombre que está pidiendo el balón. Mire, el balón pasa por aquí siempre por Cristian. Qué buen balón. Qué balón le puso. Se le fue larga. Este jugador. Creo que yo digo el 35, pero parece que es el 55. Ya les digo quién es. Yo no sé qué nómina me pasó a esta gente, pero los números están completamente trocados. Bueno, no nos guiemos entonces por esa nómina. Pero ese 55 es el que les decía yo. Vamos a manejarlo por número entonces, porque parece que esa nómina es del año pasado. En la lista que me entregaron, yo no tengo al 55 ahí. No está por ningún lado. Bueno, no importa. Vamos a disfrutar del juego. Viene ahí Taylor. Jugando con Brasil, le caen dos. Lo obligan a enviar a la lateral. La información de Johnny Payne Internacional al aire. con el patrocinio de Lolo's Barber Chops. También Liga Latinoamericana de Vicente Trejo. Y el equipo de Iturbide, como patrocinador de nuestra transmisión. Calongi le está haciendo el daño. Ha recuperado algo de confianza Iturbide en la parte ofensiva. Tienen que tener más claridad, más orden al llegar. No pueden descuidar a estos habilidosos. Son unos atletas estos muchachos. Cómo llegan a ese balón por la banda. Cortaba Yepes. Obliga al tiro, tiro de esquina. Lo felicita el arquero Martínez. Les decía lo del avión. Miren, ahí va llegando la... Escuchen ustedes. Estamos muy cerca del aeropuerto, por supuesto. A todos, gracias por estar en contacto. A la gente que está en contacto. ¿Desde dónde reporte sintonía? Por favor, ¿dónde nos ve? Dígame, ¿de dónde ve Johnny Payne Internacional al aire? Balón por encima en el aire. En el área quema. Hombre, en fuera de lugar. Ahí está el árbitro señalando. El árbitro señala el fuera de lugar. Era una opción por parte de Calongi. Quema, quema esa pelota ahí en el área. De seguro que sí. Hay gente en Laverne. Ténix sí que nos está escuchando y nos está viendo la gente de Laverne. Reporte sintonía. ¿Dónde se encuentra viendo esta señal? El frío es tenaz. Les cuento que ya tengo las manos congeladas. Los que somos de tierra caliente, este friecito nos pega bastante duro, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Iturbide? Mantener el orden. Recuperar el dominio del balón. Y aprovecharlas. Me parece que se pasó de lujitos el once el brasileño. Cuando tuvo la opción de marcar el empate. Va llegando Yepes. Se atreve Yepes por la izquierda. Esta es buena. Yepes levantando ese balón. Por encima, cuando le pedían que la pasara en el área. Prefiere Yepes hacerla individual. Miren ustedes. Se va por la izquierda. Él prefirió ver que el arquero estaba un poco adelantado. Y dijo, pues, la tiro. Y resulta que no. No fue buena. Se va jugando. Hay opción para Iturbide. ¿Qué pasó ahí? Penalty, señoras y señores. Hay penalty. El árbitro lo vio. Sí, fue penalty. Sí, señoras y señores. Fue penalty. Vamos a ver si alcanza a quedar en la repetición. No, quedó fue ya al final. Vamos a retirarla de ahí. Pero el árbitro lo señala. Ahí queda la repetición cuando el árbitro señala. Es opción. Este sabe marcar. Este es Gómez. Más cerca. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver Gómez. El Chucky. Si logra meterla frente al arquero, haciendo jarras, poca distancia, le va a pegar Gómez. Es oportunidad para el empate. ¡Gol! Acaba de marcar el equipo de Iturbide el empate con el jugador Chucky Gómez. Chucky Gómez, miren ustedes, con sangre fría, le pega con pierna derecha buscando la mano derecha del portero y se empata. Le cae muy bien, le cae muy bien, le cae muy bien el empate al equipo de Iturbide. Uno por uno el marcador, uno por uno, ya se está jugando. Después del gol, desde el punto penal por parte de Gómez, el 10 Chucky, le pegó muy bien el arquero, aunque adivinó o se tiró para ese lado. El balón iba muy pegado al postre de la mano derecha, al vertical, muy difícil para atajar, además le pegó con potencia. Uno por uno se pone el juego, uno por uno. Uno por uno, desde Charanuga, la transmisión de Johnny Peña Internacional al aire. Se le va ese balón, oportunidad para aprovechar, ¿dónde está la bola? ¿dónde está la bolita? Aquí estoy, aquí estoy, no se preocupe, no se preocupe. Me tiembla la mano ahí. Miren la pólvora al fondo, después del gol de Iturbide, soltaron la pólvora. Se pone mucho mejor el juego ahora, uno por uno, en esta primera parte. A los que llegan, es el juego de la semifinal nacional. El que gane sigue a la siguiente ronda, el que pierda se va para la casita. Semifinal nacional de la Divinares Premier Soccer League. Hágame un favor, comparta la transmisión, por favor. Comparte la transmisión. Scalongi, el equipo de negro, el de anaranjado. Y negro es el equipo de Iturbide. Ahí está la pelota. Me parece que le llega a buena hora, le llega el gol a Iturbide. Le genera confianza. Y puede comenzar a hacer su jugado, ¿no? Que es calmar un poquito más el balón, pasarlo. Está ríspido el juego. Está bastante riesgoso y fuerte el juego. Viene Chuque, el autor del empate. Pato se la mata a Yepes. Viene Pato. Pato quiere entrar en la individual. En el área. Se está atreviendo el equipo de Iturbide. Eso está bien. Eso está bien que se atrevan. Que se tengan la confianza para ir a buscar el triunfo. Busca el tiro, busca el tiro, busca el tiro. Viene la opción. Que calentona el marco. El árbitro que señala. Que hay tiro de esquina. ¿Qué pasó ahí? Bien rara esa jugada. Se cobró de rapidez. Oh, ya el balón había tocado. Ya el balón se había ido. Ya el balón se había ido. Viene otra opción. Y Iturbide al marco. El balón va por los aires. Saludándolo. Saluda el viento. Hay falta. Un hombre lastimado. Un hombre lastimado ahí. Se puso mal a la señal de internet. De un momento a otro. No sé qué pasó, pero se puso un poquito mal a la señal de internet. Vamos a ver si mejora la señal de internet. Esperamos que sí. Que mejore para que tengamos buena transmisión. Ahí creo que mejoró. No se preocupen. Igual el juego está siendo grabado. Y si llegamos a tener señal deficiente, el juego se repite. Ahí está. Ahí está la señal. Creo que está buena. Está buena. Uno por uno. Primer tiempo. Calongi. Profile. Así se llama el equipo Calongi. Porque el dueño es de apellido Calongi. Creo que ambos equipos saben que tienen que colocar toda la carne en el asador. Sacar todo el repertorio musical para hacer una buena tonada. Porque el rival que tienen al frente no es cualquier rival. Ambos equipos saben que tienen buenos elementos. Recupera Iturbide. Quería sorprender Patos. Se apresura un poco. Calongi por arriba en la parte cerca de la línea. Muy cerca de la zona central. Tocando el balón en cortico. Ese toque le salió mal. Los equivocaron. La tiene Chucky. Chucky buscando. ¿A quién? ¿A quién? Chucky. Parece que desaprovechó que venía Pato. Miren ustedes. Aquí estaba entrando Pato. Solo. Se apresura Chucky. Se está apresurando un poquito el equipo de Iturbide a la hora de hacer el pase correspondiente. Ese pase que mata. Ese pase que es decisivo. Calongi. Van abriendo. Ese hombre pegado a la línea. Ya se pega ahora. Le hacen la cobertura. Es Yepes. El balón le queda. Viene Yepes de guapo. No se complica. Hacela fácil. Buscando la lateral. Ahora viene el 55 de Calongi. Este es Yepes, el colombiano. Jugando con Chucky Gómez. Uf. Vieron ustedes cómo sonó eso. Hasta acá llegó el sonido. Potente de los guayos. El choque de trenes. En la opción. Se le fue larga Iturbide. Recupera. En la opción del brasileño. Quiere llegar Iturbide. Muy bien. Llegando en conjunto ahí. Información de Johnny Peña Internacional al aire. Comparta por favor. Haga su comentario. Deporte de Sintonía. Díganos desde dónde nos ve. Y a qué equipo le apoya. Y cuánto es el marcador. ¿Quién cree ustedes que gana? ¿Quién cree que pasa la siguiente ronda? Que no gire. Le dicen que no gire. Que no gire. Miren ustedes que cuando Calongi sale lo hace con más calma. En su territorio son amos y señores. Miren. ¿Por qué? Porque quieren obligar a que el equipo de Iturbide les dé espacio sobre la lateral. El fuerte de este equipo es los carrileros. Son los carrileros. Saben llegar por las bandas. Y arriba como son altos. Son peligrosísimos en el juego aéreo. Hay un hombre en el piso. Aquí hay un hombre en el piso. Mira, aquí está. Algo le ha pasado aquí a este jugador. Mientras tanto yo voy a recordarles. Nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores. Mira, ahí está. Lolo's Barber Shop Salón. Cortes de cabello 16615760. Les completo el número 5273. Aquí hay un hombre lastimado. Vienen a hacerle la asistencia correspondiente. También estamos con el patrocinio de Lolo's. Ya les dije, Lolo's. 6157605273. Lleva el hombre. El número 26. De Calonji Profile. Se ha lastimado. El número 26. Acá lo tengo como Chadrak Manté Sukami. Manté Chadrak Sukami. Número 26. Reporte de sintonía. Dígame desde dónde está escuchando y viendo nuestra señal, por favor. Con Lolo's Barber Salón. Déjeme, yo les pongo ahí. Les termino de colocar el número telefónico. Bueno, ahí está. Ahí está el número. No sé qué pasó. Corte de cabello. Oh, ya, ya. Ya sé qué pasó. Ahí está. Ahí está completo ahora sí. Bueno, nos encanta que ustedes estén en sintonía de nuestra señal de Johnny Peña Internacional al aire. Estamos desde Charanuga. También estamos con el patrocinio de la Liga Latinoamericana del señor Vicente Trejo. Que siempre nos está apoyando en estas transmisiones Liga Latinoamericana del señor Vicente Trejo. Y el equipo de Iturbide ya está en juego. La esférica. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Sorpresivamente el equipo de Calón ya atacado por la derecha. Le caen dos. Lo cazan. Se les metió a la cocina. Oportunidad. Por atrás aún está vivo el balón. Le están llegando con mucha facilidad en el área de peligro al equipo de Iturbide. Por encima, ¿quién viene? Nadie viene a buscar ese cabezazo. Nadie llegaba a buscar ese cabezazo. Uno por uno el marcador. Primera parte. Ustedes no llegaba nadie ahí para apoderarse de esa esférica por arriba. Me parece que el empate del equipo de Iturbide le bajó los ánimos al equipo de Calonji. Si logran meter el segundo, en el momento en que estaba calientita la llegada, este partido tendría otra historia. Me parece que Calonji dejó vivo a Iturbide. Yo vi que tuvo con qué aniquilarle los primeros 15 minutos. Pero lógicamente está jugando frente a Iturbide. Tampoco está jugando frente a un pintado en la pared. Aquí hay una confusión. Mire, se equivocan. El juez apenas la levanta, el juez de línea. El fuera de lugar. Había confusión ahí entre las líneas. Ahí queda la imagen para que la analicen luego. Pero hubo confusión ahí. No se sabe si fue fuera de lugar. Eso es lo que pita el central. Pero el lateral, el Ayman, no hizo nada. Se quedó quieto esperando la señal. Y aquí no hay bar, señoras y señores. Uno por uno el marcador. Yepes con la esférica jugando para Abu. Abu. Está tocando bonito Iturbide. Está tocando bonito Iturbide. Con castellanos. Ahí la tiene Brasil. Jugando para quién. Para Jorman. Va ingresando ahora Chucky. Chucky le pega o pasa. Le pega o pasa. Le pega o pasa. Se le va un poquito larga. Y había fuera, fuera de lugar. Había fuera de lugar ahí. Este árbitro fue el que marcó el fuera de lugar. Ante mano, gracias a todos los que están en contacto de nuestra señal. Liga Latinoamericana. Monfresboro. Tenerci Vicente Trejo. Gracias por el patrocinio. Igualmente a Lolo's. A Lolo's también que nos patrocina. Lolo's Barber Shop Salón. También que nos patrocina. ¿Dónde está la ola? ¿Dónde está la orita? No se preocupen. Aquí está, aquí está. Recuerden que todo lo hago yo solo, ¿no? Yo solito. Y mi Johnny, mi hijo, no me pudo acompañar. Tuvo que ir a la universidad y no pudo acompañarme. Hago lo que puedo, ¿no? Mi hijo hace mejor cámara que yo. Eso sí estoy completamente seguro. A veces a Johnny que lo extraño cuando no está, me hace mucha falta porque con otra persona tiene uno más facilidad de la narración, de comentar. Miren, va atacando ahora Calongi. No han dicho nada, no han dicho nada. Ahora, ahora sí el juez señala información en vivo y en directo. Ahí me parece que se están confundiendo un poquito a veces los, los, el juez. Bueno, ahí tenía que esperar, ¿no? Ahí estaba esperando que terminara la jugada. Estaba en clarísimo fuera de lugar. Bueno, no, no, no. No dijimos nada, juez. Lo está haciendo bien, señor. Lo está haciendo bien. Ahí está de nuevo con Johnny Payne Internacional al aire. Abú con la esférica. Le salió bueno el pase por el túnel con Rixmond. Abriendo campo. Les falta, en ese cuarto toca Iturbide, le falta la puntada. Se están apresurando en el área donde tienen que ser más certeros a la hora de pasarla. Se están apresurando un poquito. Lo bueno es que ya también le ha quitado el protagonismo a Calonji. Le ha quitado la esférica en algún momento. Este es el primer tiempo uno por uno. El marcador, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Hace la fácil, Jorman, el 24, la envía de cabeza a la banda. Viene jugando el equipo de Calonji. Haga su comentario también. Cuando ustedes comentan, me gusta, que dan la opinión del juego. ¿Cómo le están viendo? ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal los equipos? Qué buen cambio, cómo suena ese tastaz. Ese balón va por encima. Llega al área. Calonji entra como Pedro por su casa. Parece que le va a pegar o no va a probar. Es raro, no han probado de media distancia. Cuando es un equipo que tiene esa virtud, no lo han hecho hoy. Por encima, no, no es mano, no es mano. Pedían la mano. A mí me parece que es en el pecho. Vamos a verla. Vamos a ver si logramos la repetición de esa jugada. No, no es mano. Miren ustedes la opción que se pierde. El jugador de Iturbide llegaba por la izquierda. Miren ustedes, mientras yo le hacía la repetición, estaba llegando Iturbide. Alcanzamos ahí a ver la jugada. Miren cómo va llegando Pato. Le pega de pierna derecha y se va desviado, aunque pedían la falta ahí, sobre el jugador de Iturbide. Reporte de sintonía, por favor. Gracias por vernos. Es Johnny Payne Internacional. Facebook Live Streaming. UPSL, United Premier Soccer League. Gracias por ver este juego. Hay gente que solo habla inglés. Aunque aquí nos centramos en el español, ¿no? The score is one. Calonji, one Iturbide. One, one. Stay. Venía por atrás. Va el balón. Va el balón. Lo dejan jugar. Opción para Iturbide. Lo bloquean bien. Va saliendo con la esférica. El equipo de Calonji. Le piden la esférica. Esta jugada la tiene ya milimétricamente estudiada el equipo de Calonji. Y es del terreno medio. Esperan y aguantan. Esperando el espacio. Iturbide presiona, pero no lo hace con una presión intensa. Los deja que muevan el balón a ver qué van a hacer. Lo que está haciendo Calonji es mover el balón de un lado al otro para que Iturbide caiga en la trampa. Pero no cae. Y van a ver ustedes en el plano abierto. Miren ustedes cómo se está jugando en terreno medio. Hay un hombre suelto. Viene el arquero. ¿Dónde está la bola? Ahí está la bola. Sin ningún problema. Se lleva a la esférica. Se está jugando mucho en el terreno medio. Línea sobre Pato. Muchas gracias a los que están en contacto. Lolo's Barber Shop Salón. Gracias por el patrocinio. También a la gente de la liga latinoamericana de Vicente Trejo. Johnny Peña Internacional al aire. Comparta la señal. Reporte y sintonía. Desde Charanuga. Estamos en la Boy Book and Earth School. Calonji con la esférica. La tiene el 55 jugando en corto. Con el 25. Miren qué zancada la de este hombre. Qué atléticos son los de Calonji. Parecen atletas de más que de fútbol, de atletismo, ¿no? De carrera, de los 100 metros planos o algo así. La mayoría son espigados rápidos. Viene por aquí a presionar Taylor. No tiene claridad ninguno de los dos todavía. Abre la banda por la derecha. Yepes sobre la presión. Miren qué bonita la línea de Iturbide. Se ha parado muy bien atrás con un 5-4. Quien va llegando. No se complica ni ese balón. Va para afuera. De punta y para arriba. Por allá cayó. Con tal de que no nos caiga en la cámara, todo está bien. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Ya, 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 ya. Aquí está la bola. Se va a la lateral. Ahí me van a disculpar, pero no he tenido tiempo de saludarles. Estoy sincero. Estoy enfocado en el video y en la transmisión. De pronto en el intermedio vamos a buscar saludar a las personas que nos están viendo. Estamos enfocados, concentraditos en la pelota. Esa es la misión fundamental, llevarles la jugada. Llevarles la jugada, que la pelota esté en la cámara. Ese es el objetivo primordial de esta transmisión. Viene Kalonji, uno por uno el juego, uno por uno. Viene entrando por la derecha. Vienen por abajo. Lo obliga al tiro, tiro de esquina. Vamos a ver cuánto llegan al tiro de esquina. Vienen ustedes. ¿Quién lo va a cobrar? Bueno, vamos a ver dónde llega, dónde va a aterrizar ese balón. De cabeza, iba para el arco. Viene a Boo desde atrás y la saca. La saca a Boo. Qué peligroso es este equipo de Kalonji por encima. Son súper peligrosos en balón en el aire. Se saben ubicar. Y Turbide no ha tenido hoy ese juego que le identifica. Han notado ustedes que incluso ha entrado en el choque férreo contra Kalonji. Tampoco se les ha amilanado. Viene Chucky con la esférica. Hace el freno por abajo. Eso sonó feísimo. Le pegó en los tobillos tan duro que se lo escuché aquí en mi oído. Fue una jugada alevosa. De esas que dan cárcel. Miren ustedes. Uf, se le fue a llevar los tobillos. Dice que al balón. Y dice que al balón. Kalonji, uno. Y Turbide, otro. Uno por uno el juego. Primera parte. Desde Charanuga. United Premier Soccer League. Abriendo el balón. Y Turbide. Les queda. Les queda para Chucky. Chucky se está recorriendo toda la cancha. Tiene 30 mil pulmones. ¿Qué había ahí? Había falta. Había falta. Se están enredando ahí. Si me tiembla la mano, me disculpan. Pero este el frío está tenaz. Era Taylor ahí el que venía por abajo. Información de la semifinal ronda nacional de la UPSL. Oportunidad para Iturbide. Esta es buena. La tiene Reismond. Taylor. Probando desde afuera. Le sale muy, muy, muy flojito ese tiro ahí. Al número 11 ya, Ilson. Le salió flojito el tiro. Podría haber ingresado más. Tenía a Pato sobre la izquierda. Taylor se la coloca cortita a Yilson. Y Yilson prefiere probar de pierna izquierda. Pero tenía a Pato. Considero yo que el juego colectivo de Iturbide no se ha visto hoy. Y cada uno que tiene la opción de pegarle, le está pegando de primera intención. Hay momentos que hay que hacer la pausa, abrir los ojos, parar un momentico y mirar quién está mejor perfilado para entregarle el balón y no pegarle porque sí. A veces sale el golazo de media distancia. Pero creo yo que con el toque corto o con el espacio que está generando el equipo de Calonji en el juego colectivo, Iturbide le puede marcar el segundo. A mí me parece que es buena la jugada. ¡Al marco! ¡Se lo comió, señoras y señores! Era buena la jugada del equipo de Calonji por la izquierda. Van llegando. De pierna a izquierda tenía para marcar el segundo. Se le comió la espalda y miren cómo increíble cómo se lo come. Cómo se atraganta este jugador. Gracias a nuestros patrocinadores, reiteramos. Siempre están con Johnny Payne Internacional. Ahora es turno de Liga Latinoamericana. De Moffresboro, Tennessee, Vicente Trejo con buenos premios. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Ahí viene Calonji. Bueno, les cuento. A mí me gusta hacerles plano abierto para que vean cómo los equipos juegan. Me gusta hacer tanto acercamiento para que ustedes vean cómo los equipos se van armando, cómo la jugada se van desarrollando. Tenemos el zoom para hacer acercamiento, pero no. Nos gusta ver cómo en el momento en que parte el balón, como en este caso, cómo los equipos se arman. Ahí viene Calonji. Como en esta ocasión, miren ustedes. Se le comió la espalda. Se le comió la espalda. Por segunda ocasión, Acosta. Viene Calonji. Le va a pegar. Le pega en el área. Rechaza a Yepes. Está probando también de corta distancia el equipo de Calonji. Se está tomando confianza a pegarle a ese balón desde afuera. Dicen que torn, torn. Y también. Thank you so much for watching us. Johnny Payne Internacional. On the air. UPSL. One, one is the score. One for Calonji. One for Iturbide. Please, do your comments. Share the streaming with your family, with your contacts. Aquí viene de nuevo Iturbide con Yepes. Este Yepes le ha tocado una dura con el 55. Ahí se están repartiendo cariñitos. Un cariñito para ti. Un dulcecito para ti de caramelo en caramelo. Va jugando ahí. Venía Pato a cobrarla también. Bueno, le da la mano. Juego limpio, señores. Juego limpio. Gracias a los que están en contacto de nuestra señal. Compártala, por favor. Compártala. Comente de su marcador. Reporte de sintonía. Oportunidad. Balón detenido para el equipo de Calonji. Vamos a ver dónde va a dar ese balón. Dónde va a dar ese balón. Por encima es peligrosísimo el equipo de Calonji. Levanta la mano derecha. Hay una clave ahí. Hay una clave. El balón va por encima. Cuidado, Martínez. El balón le quemaba Martínez. Lo compromete un poquito. Le falta seguridad ahí a Jorge. Con esos balones en el aire. No le puede generar tanto nerviosismo un balón. Ni por el lado, ni por el aire a Martínez. Tiene que llenarse más de confianza el arquero colombiano de Tuluá Valle. A propósito, la familia lo está viendo ahora. Otro tiro de esquina. Digo, es el mismo, pero se va a ejecutar ahora. Por encima llega esa cabeza de Yepes que la sacaba. Les digo que este equipo cuando está en el área contrario, especialmente por encima, es un peligro. El árbitro central mira su cronómetro y determina que ha finalizado, ha finalizado la primera parte, señoras y señores. Ha finalizado una pausa para hidratarnos. Y se viene un segundo tiempo de película como para alquilar barcón. Como para estar en primera fila. Y usted lo disfruta con Johnny Payne Internacional. Miren, ahí van al vestidor. La fortuna es que hay vestidor con calefacción. Eso es una belleza. Bueno, el caso mío no es lo mismo. A mí me toca chuparme todo el frío, no importa. Pero miren, tienen ahí, los dos equipos tienen opción de calefacción. Muy buena idea de la United Premier Soccer League traer este juego aquí. Porque eso les da la opción de que ellos sientan algo de calorcito, se refresquen, escuchen música. Y vuelvan con toda la intención. Mira, ahí va entrando Calonji por esa puerta. Por esta puerta de la derecha entra y turvide. Una pausita, una pausita. Está bueno el juego uno por uno. Déjeme, yo hago aquí el cambio para el segundo tiempo. El número dos. Ahí está. Qué bueno, qué bueno el juego. Déjeme, yo busco un poquito de agua y ya regreso. All right, put it over there. Where's the other one? It's over there. Over there. Okay. All right. Bueno, les cuento que aquí hay un espectáculo maravilloso con los patos Desde que llegué pasan de un lado al otro Ellos se creen aviones porque están cerca del aeropuerto Y pasan de un lado al otro los patos Volando y haciendo su ruido característico ¿Qué tal la transmisión? ¿Qué tal el sonido? Bueno, ya tengo acceso a mi celular para saludar A ver quién ha saludado A ver quiénes se han reportado Mario Echeverry dijo saludos, excelente audio y video También está Jimmy González Pinto dice Saludos Johnny, el papá de la bestia Oh, sí, señor González, claro que sí, me acuerdo de usted Milton y Blanca Sosa dice, felicitaciones Arriba Iturbide Liga de Campeones USA está en contacto Nos unimos con nuestra gente de Iturbide Fútbol Clúter, sí, gracias a Liga de Campeones de Milton Sosa Por pegarse la transmisión, por conectarse, perdón Mario Echeverry también dijo, compartido La vida de un rapero, dice, no sabes hablar Listo, listo, gracias por el comentario Todo se vale, no se preocupen Aquí leemos lo bueno y lo malo, no se preocupen Bueno, ese comentario dice La vida de un rapero, dice Lalo Barbercho no sirve, cobran 80 por recorde Bueno, haga la queja ya, mijo Le va el número telefónico Si está ardido, llame 615-760-5273 Pero no se desahogue por aquí Si está ardido, pues que ese sea Así de sencillo, creo yo, ¿no? Ahora, la gente cobra por lo que sabe Hay gente que quiere que le regalen las cosas No, si alguien sabe hacerlo Y usted ve la tarifa, pues entra Si no, pues no entra ¿Quién lo obliga? Nadie lo obliga, sí o no Entonces, no hay problema Milton y Blanca Sosa en contacto de nuevo José Leitón, vamos y turbide José Leitón, ¿cómo le hace falta José Leitón a este equipo? Yo tengo que decirlo Esa explosión por el carril Increíble Va atacando por la derecha Luego también es bueno para marcar goles Un saludo para Leitona en Costa Rica ¿Cómo se te extraña, José? Dice Minami Emanuel, let's go KSA Calungi Soccer Academy Dice Marlon Nahum Ambrosio López Saludos visualizando acá En Laver En Laver Bueno, si ponen esa música ahí Me toca a mí cancelar el sonido Porque esa música me borra el Facebook Me toca, un momentico Voy a cancelar el sonido un momentico ¡Gracias! Bueno, esperemos que esa música no nos vaya a tumbar la transmisión Porque por derechos de autor a veces pasa que terminan cancelando la transmisión Vamos a ver si yo sigo hablando no hay ningún problema Se escucha el fondo Entonces toca Voy a saludar rápido y después la pongo otra vez en mute Akin Alexander Brox Muchas gracias por estar viéndonos Akin Dice José Alberto Castellanos Buen trabajo señor, felicito su esfuerzo Gracias José Alberto Dice Luis Alejandro Zambrano Ruiz Johnny, buena señal Y que Iturbide gane este compromiso Saludo a su capitán Juan Yepes Tiburcia Núñez Hoy faltó la matraca Pero desde Nashville le estamos apoyando con todo Iturbide Y Miss Castellanos También Diego dice Vamos Iturbide Diego ASG Enrique Pineda Dice está cagado Iturbide Por fin le sale un equipo que le toque Ya mejor que se venga para la casa Enrique Pineda Que buen comentario Enrique Aquí le damos todo No se preocupe Enrique Pineda dice No le dieron comida a sus muchachos Ni pueden correr Polo Torres dice Ja, ja, ja Romario Bernal Ramírez Dice coma Diego ASG Bueno, no van a comenzar a insultarse ahí muchachos Estamos Rafael Silva Desde aquí, desde Nashville Ochoa Saulito Saludos bro Desde Esmirna Diego Luna Johnny P internacional Calongi está poniendo la velocidad del partido Iturbide ha caído en esa trampa Iturbide debe poner el ritmo de juego Tocar el balón Como lo han hecho de ajustar la mitad de la cancha Dice UPSL Florida Conference Dice Soss Crack Gracias a la gente de Florida Conference De la UPSL Alexis Pineda también en contacto Kevin Gallo En contacto también UPSL Florida Conference El mejor Johnny Peña Gracias a la gente de la UPSL Gracias Elenita Correa Aquí estamos presente Desde el corazón del valle Tuluá La tierra de Asprilla También está Joaquín López En sintonía Oiga, excelente La gente que está conectada Estoy aprovechando para saludar Porque el juego ha estado tan bueno Que no he tenido tiempo de mirar el celular Y además ustedes saben Que me enfoco en el video Ronald Barraza Elenita Correa Dice excelente Ronald Barraza Gracias Henry Ortez Ortez Juan Carlos Graterol Yailton Santana da Silva También Álvaro Alberto Zambrano Ruiz Jonathan Esteban Sandoval Saludos desde Atlanta El club de Estrona y Atlanta Excelente transmisión Voy a ponerle mute Porque están subiendo El volumen Por favor Ya ven Miren Esos que están allá Son los que están colocando la música Ahí está el parlante Y el temor que tengo Es que me baje la transmisión Por derechos de autor Esperamos que no Pero bueno Ellos también están en su salsa Ni modo Ni modo que se lo va uno a prohibir Ni menos en un país Donde hay libertad de expresión Imagínense Así que si escuchan Si no escuchan nada De sonido Es porque Le hago el mute Para evitar que nos bajen la transmisión Pero ya en breve viene El segundo tiempo ¡Gracias! 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 Gracias! Aquí estamos Aquí estamos Con Johnny Peña Internacional No se preocupen Al aire Mientras ponen la otra Están buenas las rolas Están buenas Ahí volví o no Volví o no Bueno ya viene el segundo tiempo Calonji 1 Y Turbida 1 Con Johnny Peña Internacional Al aire Con Lolo's Barbershop Salón Liga Latinoamericana De Vicente Trejo Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde iba a ver? Vamos a ver... Creo que venía en Jailton Santana, Álvaro Alberto Zambrano, Jonathan Esteban Sandoval, saludos desde Atlanta, del club de Strongest Atlanta. Excelente transmisión, gracias a la gente de Strongest Atlanta. Ojalá algún día podamos transmitirles algún juego, muchachos. John Rey Nareva lo está en sintonía, Tiburcia Núñez y Onut Pernes. Alexis Pineda, saludos desde NC Moros, FC y Copa Campeones, muy buena señal. Me parece que Moros es el equipo que está esperando el rival de esta noche. Estoy completamente seguro. Sí, señores, si Alexis Pineda me lo comprueba, le agradezco. Creo que ya está clasificado el rival de esta llave. Y creo que es NC Moros, de la United Premier Soccer League. Ronald Barraza, Wando Lugo. Gracias. Juan Carlos Graterol. Joaquín López dice, Johnny, saludos desde San José y Turbide, Guanajuato. Y muchas felicidades por su transmisión. Y pues saludos, saludos para toda la raza de San José y Turbide que radica ya en Nashville. Vamos, y Turbide Fútbol Club. Aquí estamos al pendiente de la transmisión desde San José y Turbide, Guanajuato. Y que viva Guanajuato. Kevin Gato. No, perdón, Kevin Galo. Yo no sé por qué dije Gato. Kevin Galo, sorry, Galo. José Raúl Mayor Gajiménez está en sintonía. Saludos, Moros FC. Copa Campeones 2022. Kevin Naja está en sintonía. Alexander Moreno dice, saludos. Reynold Ojonbock está viéndonos. Alexander Moreno dice, arriba y Turbide. Bueno, voy a cortar porque viene una canción muy bonita. Sin ti. Y se me filtra y me tumba la transmisión. Ya regreso. Gracias. Seguimos con Johnny Payne Internacional al aire esperando la segunda parte. En breve estará por comenzar entre el equipo de Calonji y el equipo de Iturbide. ya vienen, ya vienen, está pendiente, está pendiente, ya viene la señal del segundo tiempo. Estamos al aire, pero ya viene la imagen con los jugadores. Muchas gracias a todos los que están en contacto. Parece que ya les mandaron a apagar la musiquita, ¿no? No, no, ya viene el árbitro y estos colocándose a... ¿Es que es cumbia o qué? ¿Corridos? Imagínense. Ahí están con los corridos. Bueno, aquí estamos al aire con Johnny Payne Internacional. Aquí estamos en vivo e indirecto, bien abrigaditos para presentarles la señal del segundo tiempo. Ya está por comenzar. Equipos en la cancha, ya se están repartiendo ahí. Así que prepárense para un segundo tiempo espectacular. Vamos con la señal alta de nuestra cámara de Johnny Payne Internacional al aire. Muchas gracias por estar en contacto. El equipo B, Calongi también tiene a Miguel González, el 43. Mohamed Yerogou, el 24. Jorge Armendi, el 9. Jorge Armendi, el 9. Jorge Armendi, el 9. Brown Gamarra, el 8. Desai Eta, el 11. Mebuluba Endurance, el 12. Ebrima Dampa, el 5. También tiene a Jaden Kamis, el 42. Kimani Irving, el 4. Miguel González, el 43. De Rios, Jaja, el 17. Tiene a Magala, David, el 1. Matthew Morgan, el 44. Mante, el 26. También tiene a otros jugadores como Adeola, Okel, el 47. Pero que les manden a acabar con la musiquita para que podamos realizar nuestra transmisión muy buena. Que le apaguen ahí a la música. Eso esperamos. Jepez Juan, el 6. De Iturbide. Taylor Riffle, el 77. Ya hizo Santana, el 11. Cristian Sánchez, el 17. Ríos Kevin, el 27. Yorma Moreno, el 24. Martínez Jorge, el 33. El arquero. José González, el 28. Gómez Ismael, el 10. Gómez Cristian, el 13. Castellano Sebastián, el 9. 58. De Iturbide. Fernando Castellano. Santiago Arboleda, el 32. Johnny Acosta, el 4. Abudyore, Abú, el 36. Es el equipo de Iturbide. Todo listo, todo preparado. Vamos a organizarnos para la segunda parte. Me quedaron algunos saludos, pero esto ya comenzó, señoras y señores. El segundo tiempo acaba de iniciar. Con la de United Premier Soccer League. Acaba de comenzar el segundo tiempo, uno por uno, el marcador. Primero instante de la segunda parte. Gracias a nuestros patrocinadores, Liga Latinoamericana, Vicente Trejo. Lolo's Barbershop, Salón. Está tocando Iturbide, bien la esférica, en esta segunda parte. Haciendo trazos un poco más largos, ahora cortos. Se complementa, la tiene Taylor. Taylor al marco. Viendo al arquero, decide probar. Viene usted cómo decide probar ahí. Estaba haciendo algo. Fuera de lugar ahí. No vale, fuera de lugar. Disculpen ahí, estaba haciendo algo aquí, un ajuste. Ahora sí. Hay un problema ahí con la imagen de la cámara superior, pero ya la hemos arreglado. Estaba haciendo un ajuste, un ajuste, ya lo hice, ya estoy con la señal ahí. Hay falta, señoras y señores, hombre al piso, uno por uno el marcador. Por encima, ese balón, ese balón se va desviado. Por poco, el equipo de Iturbide marca. Por poco, el equipo de Iturbide marca. Mira, costa para contener ahí la llegada, jugando con el arquero, le van a madrugar. Se estaba demorando el equipo ahí con Jorge Martínez, le estaban madrugando un poco. Se estaba demorando Martínez, casi le roban ahí la esférica. Es el segundo tiempo, uno por uno el marcador. Comenzado con bastante intensidad, va atacando Taylor. ¡Vamos! 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 Me gusta que ustedes escuchen el sonido ambiente para que se den cuenta como se vocifera, como se ordena como se grita, como se vive el fútbol de la UPSL desde la cancha con los protagonistas está un poco más abierto el juego atacando Iturbide se ve con más propiedad Iturbide en la llegada puede marcar, puede embarcar tiene la opción al marco, ¡Gol! ¡Gol de Iturbide! ¡Señoras y señores! ¡Qué golazo acaba de marcar González! ¡Como la marcó de bien! Creo que fue Jailson el que marcó Sí fue el once, fue Jailson fue el once, yo pensé que era González de pierna izquierda, acaba de marcar ahí está, Jailson miren ustedes, el brasileño estaba llegando Iturbide y acaba de marcar el segundo dos por uno se pone el juego habilitan, habilitan la jugada ¡Uy! Pegó en la raíz del palo se salió Iturbide sigue llegando el equipo de Kalonji se salvó y turbide, pegó en la raíz del palo está bueno el juego, está intenso quiere el empate Kalonji va perdiendo 2 por 1 con gol de Camerino, gol tempranero para y turbide, en juego colectivo le ha salido está más abierto el juego para ambos desde atrás vienen a cortar ese balón está bueno el juego se pone intenso 2 por 1 está herido Kalonji, está herido quiere recuperarse empatando quien le llega al remote muy bien Jorma Moreno envía a la lateral interesante el juego interesante en esta segunda parte se ha abierto el juego, miren ustedes se apodera del terreno Kalonji había fuera de lugar ahí se va a presentar un cambio va a entrar sale el 55 creo que es el jugador Nicolás Samuaco entra el 27 Anthony Sumo ese Sumo es un jugadorazo ese Sumo sabe marcar goles 2 por 1 va ganando y turbide segundo tiempo UPSL United Premier Soccer League con el patrocinio de Lolo's Barber Shop Salon traquearon ahí las canillas traquearon ahí las canillas vieron ustedes un hombre en el piso están pidiendo la asistencia médica quien está en el piso creo que es Jorma Moreno vienen a auxiliar esa humareda que ven ahí es de la pólvora que trae y turbide cuando marcan gol es una bengala que suelta un color naranja si el 11 Brasil fue el que hizo el gol ahí está Moreno están atendiendo rápidamente 2 por 1 el marcador que bueno está el juego bueno podría decir en el comentario que turbide empezó bien siendo leal a su estilo que es tocar el balón por la banda cambiar toque corto ampliar y buscar el espacio y estaba ya Ilson y marcó una joya de gol le sacan amarilla ahí al jugador de Calonji el árbitro acaba de sacar la amarilla por la falta al número 14 a este número 14 le sacan amarilla por la falta sobre el jugador Moreno el 24 Patrick Oconwo Oconwo Patrick es el que le han sacado amarilla Patrick el balón lo tiene y turbide va saliendo con Abú suena el tastaz del balón servido cabeza para Taylor habilitando atrás ahora rechaza Calonji no quieren esa papa caliente ahí de nuevo en el aire pedían algo los aviones que van haciendo su despegue creo que estamos cerca del aeropuerto de nuevo el balón en rebote la tiene Chucky el argentino van a levantar ese balón lo dio y turbide ya se había ido a la lateral creo que iba tocada o al tiro de esquina balón levantado por Taylor otra vez al tiro de esquina mucha potencia esos motores esas turbinas del avión que pasó por ahí yo no sé si llegó o se fue yo no sé si aterrizó o partió creo que aterrizó estridente el ruido imagínense uno vivir aquí cerca y creer que esto es una escuela bastante fuerte el ruido ahí de los aviones hay tiro tiro de esquina que favorece el equipo de Iturbide balón en el aire lo saluda al arco quien le va a pegar es Jorman lleva peligro por fuera ese balón por fuera ese balón la información de Johnny Peña Internacional al aire aquí estamos donde está la bola donde está la bolita por aquí está eso era falta eso era falta el árbitro lo vio o está muy lejos me parece que era falta de Iturbide viene ya Ilson va ganando Iturbide dos por uno viene el once abriendo para Chucky a tres dedos buscando aquí en el número seis Yepes es Yepes ahí está la señal de nuevo de nuevo al aire recuerden no son excusas pero yo hago todo aquí estamos haciendo todo y a veces si ven que la señal se queda congelada o se queda la cámara baja porque estamos ajustando cosas viene viene Calongi al arquero de cabeza buen recurso jugando atrás Yepes con Martínez y gracias a todos damas y caballeros niños y niñas que están en contacto de nuestra señal de Johnny Payne Internacional estamos desde Charanuga en la Boy Bookaners en la Boy la escuela Boy Bookaners en el campo de fútbol americano habilitado también para jugar al fútbol al soccer perseguida desde atrás el 42 le comete la falta sobre el autor del segundo gol la falta la estaba generando Camis Jaden el 42 del equipo de Calongi viene Moreno uy que buen pase Moreno para Taylor Taylor el atacante el 77 Richmond jugando para nadie ese balón no llevaba a destino recupera Iturbide presionando Iturbide ahora si se acordó de manejar el balón miren ustedes que bonito se juega cuando se toca para Taylor Taylor atrás al barco parecía que iba tocada con la mano miren lo que hizo Taylor el recurso en lugar de pegarle habilitó atrás a Cristian Gómez Pato Pato de Taquito miren creo yo que es un recurso excelente pedía ahí Pato que el balón tocaba a un jugador de Calongi y pedían el tiro de esquina no sé cómo se dio el tiro de esquina si le pegaba a alguien del equipo negro le viste de negro ahí viene Abú para Enil juegan con el arquero cuidado le madrugan a Martínez no se preocupa y atrás recupera Iturbide con Castellanos ha ingresado Enil Zucchi buen juego buen desempeño el número 10 Balón de Pato buscaba al hombre que llegaba sobre la derecha el rebote le queda a Moreno Castellanos ahora el gasto lo está haciendo el equipo de Iturbide está jugando como si estuviera perdiendo toquecito que bonito para Jailson la tocata le está funcionando Iturbide en el fondo no llegaba muy bien cubierto Taylor el 77 por el capitán el jugador número 5 el jugador número 5 el capitán es Ebrima Danfa Danfa el capitán Ebrima miren allá está la bengala miren todavía está la bengala en funcionamiento que dice el árbitro ahí cambio el 14 sale y entra el 35 sale el 14 ellos tenían el 35 ya referenciado entra Nicolás y sale el 14 Patrick Patrick acaba de salir para el equipo de Calonji Profile Balón Balón que queda para Iturbide con Chuque se conjunta con el jugador número 13 que es Pato Mediana ahí la falta hay lateral saque lateral de manos dice el árbitro central Calonji no encuentra el balón Iturbide se lo escondió Iturbide está haciendo lo suyo le esconde la esférica al equipo de Calonji falta ahí falta falta señoras y señores miren ustedes la jugada se detiene el juego por ahora solo por ahora con el patrocinio de Lolos Barber Shop Salón Lolos teléfono 615 760 5273 esto es en la 5566 Nolensville Pike en Nashville Tennessee 37211 todo tipo de corte y diseño es unisex para Lolos 615 760 5273 también estamos con el patrocinio de la liga latinoamericana del señor Vicente Trejo llámelo para el siguiente torneo al 615 415 59 78 hay buenos premios me ha entregado por acá don Vicente Trejo me ha entregado la información un momentico yo se las entrego un momentico a ver si alcanzo no no alcancé porque va a jugarse bueno el hecho es que hay premios trofeos premios en efectivo para que usted inscriba a su equipo en la liga latinoamericana Vicente Trejo en el torneo del verano ahora se está jugando el del invierno juegue señor dice el árbitro buscando a Taylor Taylor ha corrido todo lo que ha querido Taylor oportunidad marcó que dijo el árbitro dijo que hay falta lo anuló el árbitro lo anuló miren ustedes vamos a ver la jugada va entrando Taylor pide la falta donde la falta en donde la falta y va al arco lo anuló el árbitro dijo que había falta ustedes vieron falta si o no y ahora mientras damos la repetición hay un jugador en el piso que pasó ahí no vimos que pasó pero hay un jugador en el piso y es Moreno de nuevo que se la ha pasado en el piso Moreno eso le sirve a Iturbide le favorece pedían ahí el equipo de Iturbide que no que no había falta usted vio falta o no a ver fue o no fue falta fue o no fue falta para mí lo que pasa es que él viene de atrás viene de atrás y el que le está estorbando es el jugador de Calonji pues si lo toca si pero no como para empujarlo ustedes que creen que cree la audiencia de Johnny Payne Internacional fue o no fue falta 2-1 es el marcador información de Johnny Payne Internacional 2-1 se nos fueron los los ya le voy a colocar ahí los los gráficos algo pasa con el sistema que cuando menos pensamos se nos van los gráficos no sé que no sé que será pero ahí está 2-1 mira ahí está 2-1 algo pasa que estamos bien de momento a otro se nos van los gráficos ahí está mire 2-1 incluso hasta el de la United Premier Soccer League se nos fue el logo ya lo vamos a colocar ya lo vamos a colocar no se preocupe 2-1 Calonji va ganando Iturbide va perdiendo Calonji ahí están ahí están dónde está la bola dónde está la bolita le pide el balón a Taki el equipo de Calonji es el equipo que viste de negro el equipo de anaranjado es Iturbide va ganando Iturbide 2-1 se vienen unos minutos intensos de la segunda parte con Johnny Payne Internacional al aire ahí está el capitán el número 5 en el medio recupera el equipo de Iturbide suenan los tacos pero no los de comer los taches los guayos acá le dicen tacos nos tocan ahí la transmisión dónde está la bola aquí está la bola lo tiene el autor del gol de pierna izquierda el brasileño se equivoca ahí con castellanos Taylor ha jugado muy bien Taylor habilitando se ha sacrificado un poco arriba para complementar más el juego viene el capitán el balón ha salido favorece Iturbide reclama el capitán el número 5 reclama Ebrima Danfa Danfa reclamaba Iturbide balón apresurado ahí por parte de Pato llega para Chucky abajo quien la tiene es el brasileño Jailson llega por atrás castellano lo estorba al equipo de Calongi balón por acá servido para Acosta el veterano costarricense mundialista balón que queda para Calongi viene el jugador número 49 la va la va a levantar o no juegan en corto prefieren jugar en corto el equipo de Calongi van armando la tela araña para el recién ingresado el 42 lo tiene con el 49 cambio cambio de sector por ahí hasta la esférica va corriendo el reloj eso le favorece al equipo de Iturbide me parece que Iturbide le está haciendo un buen juego al equipo de Calongi ha logrado quitarle la pelota y va al ataque buscando el tercero quieren asegurar el tercero no quieren darle ventajas no lo quieren dejar vivo ahí venía por afuera y el arquero que se estira sobre la pelota el que llegaba era el jugador 17 por la izquierda Sánchez Cristian mil y mil gracias a todos los que están en contacto de nuestra señal compártala por favor compártala sin falta dice Martínez el árbitro deja jugar se recupera Iturbide le pega al árbitro tiene que dar el bote a tierra el balón le favorece Iturbide información en vivo y en directo desde Charanuga va atacando hay falta hay falta ahí cobre en rapidez cobre en rapidez es válido porque no lo deja jugar podría dejarlo jugar dice el árbitro que con el pifano pero digo yo mientras mientras nadie pida mientras el otro equipo no pida la barrera es válida la jugada considero yo que es válida la jugada si el otro equipo no pide barrera se puede jugar de rapidez a menos de que el otro equipo pida o el árbitro diga antes que es con el pito bueno la información de Johnny Payne internacional al aire comparta la señal por favor hay un hombre en el piso encalambrado haciendo lo suyo Iturbide creen ustedes está haciendo tiempo creen ustedes bueno el que va ganando es Iturbide el jugador está lastimado miren ahí sale auxiliado por la gente de Iturbide la gente de la logística antemano mil gracias para todos por la sintonía ahí viene la jugada de Iturbide Chucky Chucky con el balón cae en esa esférica Calongi no sale bien Calongi no aprovechó la opción que tenía de pronto de encontrar mal parado al equipo de Iturbide no sale Calongi va atacando Iturbide dos por uno el marcador en la segunda parte está encima Iturbide como si estuviera perdiendo pero puede dar espacios puede generar espacios ahí le bloquea bien Acosta la llegada de Calongi Calongi está perdiendo el juego le ha ganado a los duros le ganó incluso al equipo de Atlanta United le ha ganado a muy buenos equipos para llegar hasta donde ha llegado a enfrentar Iturbide son los campeones de la conferencia los que se están enfrentando campeón de la Middle Sur Iturbide contra el campeón de la Conferencia Sur de Georgia viene el arquero Martínez le hace la escolta al balón sin problema lo ve pasar solamente lo ve pasar comparta la señal por favor bueno quiero quiero decirles algo hoy hemos marcado récord en vistas en vivo y en directo hemos llegado a 141 personas para mí es una marca personal no me comparo con nadie no me interesa lo que otros hagan simplemente quiero decirles que ese 141 nos llena de mucha emoción de mucha satisfacción de saber que 141 personas en vivo y en directo llegaron a conectarse con Johnny Payne internacional y ahora va en 143 voy a pedirles un favor si ustedes creen que esta transmisión merece llegar a muchas más retinas a mucha más visual compartanla ahora mismo a ver si llegamos a los 150 el récord va en 143 143 personas han visto esta señal si usted me ayuda a compartir podemos llegar a 150 y me sentiría muy muy bien halagado muy contento de saber que nuestro producto le gusta a la teleaudiencia de los Estados Unidos y a nivel mundial así que ayúdeme a compartir dele share dele compartir a ver si llegamos a 150 pero 143 para mi es una marca personal que me llena de mucho orgullo orgullo del bueno de saber que estamos haciendo las cosas bien y que estamos llegando con esta señal de la United Premier Soccer League regresamos al partido había falta ahí jugada peligrosa favorece al equipo de Iturbide se ha descompensado Calonji a mi me parece que el juego que Iturbide le ha puesto de marcarle de llevarle el balón de un lado al otro de escondérsela de presionarlo igual le ha dado resultado al equipo de Iturbide pero ojo un 2 por 1 no es garantía de triunfo y menos contra un equipo como Calonji que se las trae no se debe confiar Iturbide para nada ante un rival que lo puede sorprender pelota detenida está Chucky le pegó horrible a ese balón le pegó muy mal Chucky que le sabe pegar pero en esta ocasión no le resultó Chucky le sabe pegar al balón no se que le paso ahora se pide al arquero que cobre rápidamente porque se demoran tanto si son los que tienen la premura del reloj en contra va llegando Calonji esta es buena Calonji se queda el arquero se quedó un poquito Martínez me parece que se quedaba un poco Martínez ahí me parece que se estaba quedando Martínez en la salida estaba quedando corto el arquero se cobra por parte de Calonji balón por encima en el aire ha picado el arquero le mete las manos está caliente está la opción ahora al marco al tiro de esquina quiere Calonji el empate discuten los jugadores de Iturbide están vociferando entre ellos hay angustia en el área hay nervios en el área y viene otro tiro de esquina en el área el balón parece que Calonji quiere el empate rápido viene ahora por la derecha ha presionado el equipo negro balón arriba buscando la lateral le queda el 42 viene desde atrás Brasil a apoyar balón en la profundidad en el espacio no la deja salir Calonji ha presionado en los últimos minutos quiere empatar se despertó sabe que el reloj está en su contra dos por uno va perdiendo uno por dos están colocando los esfuerzos es el segundo tiempo no tenemos el cronómetro no tenemos cronómetro de nuevo el peligro el peligro no ha pasado no ha pasado para Iturbide que va ganando pero tiene encima la presión en la nuca de Calonji balón en el área el arquero viene por fuera dice que había tiro de esquina de nuevo cuantos tiros de esquina van ahí creo que es el cuarto creo que es el cuarto tiro de esquina balón que se va a levantar vienen ustedes en el área lo tocaban había una falta allí sobre el jugador de Iturbide cuando el balón iba llegando ya se está jugando en territorio de Calonji pedían la falta entró González la bestia a la lateral Jormann hace efectivo el saque de manos queda para Calonji Acosta se habilita con el arquero no se puede confiar Martínez despeja rápido sabe el equipo de Calonji que le cuesta Martínez esos balones en el área con los pies ataca Calonji ataca Calonji con el cuatro de cabeza bien como ha presionado los últimos tres minutos si no son más ha presionado con todo el equipo de Calonji el árbitro señala que hay tiro de esquina le discute la gente de Iturbide por un lado y por el otro está atacando 152 el récord está subiendo de la transmisión de Johnny Peña con más visualización 152 en el área viva la pelota presiona huele a gol el arquero oportunidad gol 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 señoras y señores acaba de empatar Calonji dos por dos el arquero Martínez le quemó la pelota le decía que olía a gol y en el remate el jugador de Calonji acaba de meter ese balón ahí vamos a notarlo en la pizarra dos por dos se pone bueno el juego como un equipo se tiene la fe para llegar presionar presionar buscar tiros de esquina y buscar el empate increíble el empate señoras y señores se pone espectacular 168 ya llegando a la señal de Johnny Peña internacional muchas gracias superamos lo que había pedido ya lo demás es ganancia ha pedido 150 vamos en 168 muchas gracias señoras y señores viene atacando Calonji Abu en la presión que bien le quitó ese balón ahí Abu al atacante de Calonji abriendo para quien para Brasil que bien cambiado a la banda derecha se le va se le va a la esférica les soy sincero ni siquiera me di cuenta quien marcó el gol del equipo de Calonji entre otros jugadores tiene a David Magal el arquero Matthew Morgan el 44 Patrick el 14 Joseph Samuel el número 10 viene sacando Calonji 2 por 2 el juego segunda parte ay esto está bueno quien va a ganar no me atrevo a decir dos equipos que han echado chispas excelente el juego viene con la esférica el equipo de Iturbide cerca a la banda que dijo el árbitro hay falta sobre Abu se enoja Abu que está pidiendo el árbitro el balón que fue allí dice el árbitro increíble 2 por 2 este es un juego de semifinal el que pierda para la casita el que gane ya tiene rival balón que quedaba sobrado Calonji de pecho le pone la tabla Castellanos se va larga no se entienden ahí y el balón se va larguísimo viene el 49 Manny le mete la tabla Yepes también el 6 jugando para Pato se combina Iturbide con Chucky el 10 caía Yepes Pato levantaba mucho la pierna y el árbitro señala que hay falta de Calonji quien levantó la pierna Pato o el de Calonji quien la levantó ahí el balón en el aire luego viene luego viene Pato oh no no si le buscó los taches le buscó los taches le buscó la plancha le puso los taches de frente muy bien el árbitro ahí acertado Chucky Chucky al arco balón que se va por fuera va a despejar Calonji 2 por 2 el juego bueno la pregunta es van a tiempo extra o penaltis creo que van a tiempo extra o la tengamos batería suficiente para el tiempo extra si algo si se cae la transmisión intentamos reanudarla como sea Mirellepez con la esférica balón en el aire saluda al viento Calonji el árbitro señala que hay falta hay falta o saque de lateral al piso al piso señoras y señores falta favorece al equipo de Calonji ese balón lo van a servir ahí a la olla donde va a ir ese balón a la olla sale Jorge le mete los puños Martínez tiene guantes rojos bueno el rechazo ahí el arquero colombiano donde está la bola donde está la bolita Cristian Sánchez el 17 ha perdido el toque Iturbide le va a quedar filtrado ese balón viene atrás a Bu a recomponer las cosas tiró a llevárselo el árbitro señala que hay lateral dice que hay lateral no pita la falta sobre Sánchez gracias a la gente de Lolo's Barber Shop Salón teléfono 615 760 52 73 todo tipo de cortes y diseños unisext con Lolo's abiertos siete días a la semana también a la liga latinoamericana de Vicente Trejo que nos patrocina esta transmisión hoy viene viene por abajo la falta para Sánchez están buscando el empate los de Iturbide digo o sea conformarse con el empate e irse al tiempo extra pensé yo que Calonji iba a presionar un poco más cuando obtuvo la jugada del empate pensé que iba a buscar el tercero vamos a ver si lo logra fuera de lugar clarísimo muy claro el fuera de lugar lo vieron ustedes en la repetición miren muy muy claro el fuera de lugar en nuestra cámara bien por el árbitro ahí posicionado tiene el balón el equipo de Iturbide va atacando por la izquierda Iturbide había falta allí por parte del jugador Pato sobre el jugador de Calonji el 42 de Calonji está sobre la derecha ese Camis Jaden Camis que está esperando ese balón ahí cerca con Moreno por acá viene ha servido el balón para Camis la tiene Brasil Jailson que buena la jugada buscando a José González la recupera o no José González la bestia le dicen Brasil yo que bonito Brasil va a probar desde afuera se tiene fe pero más fe que puntería le pega muy muy suave Jailson si le vas a pegar pegarle duro de esa manera podrías tener más opciones de generar una una jugada de gol pero a veces le pega muy suave el brasilero lo que pasa es que la sabe ubicar le pega más con ubicación que con otra cosa va atacando Iturbide dos por dos el marcador la tiene Brasil Cristian Brasil Brasil le pegó le pegó ese balón mire que trató de ubicarla de pierna izquierda a quien le pegaba el balón al jugador de Calongi al autor del primer gol eso era mano pero bueno la tiene pegada al cuerpo muy difícil igual se va al tiro de esquina va al tiro de esquina pero hay un hombre un hombre en el piso ya les voy a mostrar mire aquí hay un hombre en el piso y el árbitro está ahí con él es Yepes Sebastián Yepes parece que está tironeado ahí hay cambio ya se está anunciando el cambio el 5 están pidiendo que llegue el 5 quien es el 5 de Iturbide creo el 5 de Iturbide no tengo 5 entonces tal vez es de Calongi los demás están esperando ahí el tiro de esquina pero mientras el árbitro esté por acá afuera nada pasa mire están esperando ahí que autoricen el tiro de esquina han entregado algo ahí al jugador a Costa que le entregaron a Costa para calentar las manos o no la cintilla de Capitán la cintilla de Capitán a Costa el Costa Ricense recibe la cintilla de Capitán ha salido Yepes lesionado vamos con la jugada vamos con la jugada el tiro de esquina porque el árbitro ya va a autorizar y ha ingresado ya les voy a decir quien ingresa para reemplazar a Yepes donde pegó ese balón donde pegó Calongi quiere atacar la tiene Iturbide recupera bien en la presión del medio opción para Iturbide al marco señoras y señores que jugada se lo comió aunque el árbitro estaba señalando algo en fuera de lugar no estaba miren como la vilita de cabeza tú que es José González se lo comió increíble era el tercero para la cuenta de Iturbide comparte la señal por favor 175 viendo van subiendo los números de la United Premier Soccer League viene viene con el balón Calongi Calongi en la marcha están tocando bonito se están complementando estos muchachos saben no lo ataja nadie es la opción ahí fuera de lugar el árbitro marca el fuera de lugar que buena le salió una jugada a Calongi entre tres le estaban haciendo de tripas corazones a Iturbide les cuento que el frío es aterrador si si estaba adelantado si estaba adelantado muy bien por la terna arbitrar creo que los árbitros han tenido buen desempeño queda la duda en el gol el gol anulado por falta al jugador Taylor queda la duda ahí con el central este 25 le da buen juego a Calongi en el medio viene Chucky Chucky Gómez Chucky habiendo para Brasil Brasil para quien de primera intención para este quien es Pato juega en corto para Chucky el argentino va a levantar quien entra al área es González González la tiene González la bestia no lo dejan acomodarse quería girarse ve un hombre despejado es Pato Pato marca tu gol le queda al 17 va a entrar por abajo el arquero se lo llevó penalti no lo dio el arquero el árbitro no lo dio fue penalti o no parecía que lo barría miren como va llegando el 17 Sánchez Cristian parecía que se lo llevaba puesto donde está la bola donde está la bolita 178 en la visual de Johnny Payne internacional al aire temperatura 5 grados 5 grados centígrados Celsius viene el lateral del equipo de Calonji abajo eso es mal saque eso es mal saque aquí en la China eso es un mal saque pues referee extra extra time ok thank you extra time extra time me dice el referee aquí me acaba de comprobar en línea extra time extra tiempo una pausa y regresamos el 25 de de Calonji me gusta como juega el 25 de Calonji en la lista no lo tengo no está el número ni el nombre ya ni el el frío no me deja ni hablar me hidrato y ya regreso en breve estaré con la gente en el Facebook oiga que buen juego no que buen juego yo no sé usted pero a mi me ha gustado mucho un beso un beso un beso en llevando Así viene el tiempo complementario, dos minutos, dos tiempos de 15 y 15. Es lo que se viene en breve. Para definir, aquí hay que definir hoy un ganador. No nos podemos ir sin conocer un triunfador esta noche. ¿Quién cree usted que será el triunfador esta noche? Calonji o Iturbide. ¡Hagan sus apuestas, señoras y señores! ¿Quién ganará esta noche? ¡Hagan sus apuestas! Ya en breve estaré en el Facebook para saludar a la gente que nos está viendo. ¡Hagan sus apuestas! Se viene el segundo tiempo, digo, el extra tiempo. Vamos a dejar así, dos por uno, le vamos sumando si se dan goles. Dos por dos, digo, dos por dos. Vamos a ver qué pasa en este juego. Calonji Profile 2 y Iturbide 2, UPSL. Gracias por quedarse ahí, los que han estado en contacto, muchas gracias. Muchas gracias por estar en contacto, en sintonía. En esta noche fría, comienza, comienza. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Aquí está. Dice que el que pega primero, pega dos veces. Vamos a ver quién pega primero. Vienen ustedes que no se cambiaron de lado. Tal vez disfrutaron ahí con la moneda, el saque o la cancha. Un hombre en el piso, juego detenido. Es el número 25. Ahí hablan con el árbitro. Compartan nuestra señal, por favor. ¿Qué tal está el sonido? Bueno, ahí está bien el sonido. Mira, el primer soccer league en esta. Parte complementaria. Balón en el aire. Quiere Iturbide atacar. Dos por dos el marcador. Por el empate se han ido a extratiempo. Pato, le bloquean ahí. Bloqueo, bloqueo. Viene Chucky, Chucky Gómez al piso. Se arma desde atrás el equipo de Iturbide. Ahí tiene el autor del segundo gol. Hizo el primer gol de Iturbide. Hizo el primer gol de Iturbide. Hizo el primer gol de Iturbide. Por abajo, limpia, limpia. Se la quitó el 27. Ya les digo quién se... Cómo se llama este jugador. Que entró de Iturbide. Es Ríos Kevin. El 27, Ríos Kevin. De nuevo otro saque mal elaborado por parte de Kalonji. Comparta nuestra señal, por favor, compártala. Llegamos a muchos lugares. Cuando usted comparte. Ahí la tiene el capitán. Se va a la lateral. Lateral que favorece al equipo de Iturbide jugando con Castellanos. Se complementa bien con Cristian Sánchez. También está Pato. Es el número 13. Gómez Cristian. Le piden a Jorman que coloque ese balón allá. A manera de tiro libre. Con las manos. A la cobra cortita, cortita. Iturbide. Vamos a ver quién hace el daño primero. No, la lateral. Comparta nuestra señal, por favor. Viene Abu. Se complementa, triangula el equipo de Iturbide en el área. Casi entra ese balón. Buscando al 28. José González. Va saliendo el equipo de Kalonji. Lo estorban. Lo estorban. Es falta. El árbitro está cerquita. Parece que lo va a condicionar. Le saca tarjeta amarilla al jugador de Iturbide. Lo condiciona. Ahora cuidar esa amarilla. Muchas gracias a la gente de Lolo. Teléfono 615-760-5273. Lolo, Barber Shop y Salón. Va cayendo la esférica costal que la rechaza a la lateral. Saque de banda. Jugando de manos de rapidez Kalonji. El árbitro marca la falta. Viene saliendo Iturbide. Jugando en corto. Shuki de muy buen desempeño esta noche. Buscaba el espacio. Muy bien parado sobre la derecha Kalonji. Le queda el balón al 17. Cristian Sánchez. Viene para Pato. De Cristian a Cristian. Cristian Gómez, Cristian Sánchez. La van a levantar. Es Jorman el que la pone. De cabeza arriba Kalonji. Entrega para Castellanos. Kalonji sale y bloquea a Castellanos. Muy bien presiona Iturbide. La presión le genera un lateral que se va a hacer efectivo ahora. Ya lo cobró Kevin Ríos. El 27 que entró por Riepes. Le seleccionó el capitán. Y le dejó la cintilla a Costa. Está tocando Iturbide. ¡Uf! Como le cayó por atrás. Le cayó encima el jugador de Kalonji. Con un recurso bastante estrepitoso. Cuando estaba triangulando muy bien su esférica el equipo de Iturbide. Buena opción. Miren los pasos ahí. Lo va a colocar en la olla. Este le sabe pegar con propiedad. Es el brasileño Jailson. Le pega Chucky mejor. ¡Al arco! El arquero se ve. En aprieto. Eso es mano. Eso es mano. Eso es mano. Señoras y señores. Eso es mano. Miren ustedes. Fue mano. Fue mano clarísima. Clarísima la mano. El arquero se la... El árbitro se la tragó. La baja con la mano. Clarísima la vio usted en la pantalla. Miren. No, no es porque yo esté transmitiendo este juego para Iturbide que me ha contratado. Pero fue mano. Aquí en la China, en la Conchichina y en cualquier lugar es mano. Se baja cual basquebolista y le mete la mano hacia abajo. En una opción clarísima que tenía el equipo de Iturbide para irse adelante. Ahí la va a ver usted en la repetición. Y el árbitro estaba de frente. Que es lo más increíble. Estaba de frente. Podría haberla pitado. Y se la tragó. Se quedó callado. Bueno, eso es lo que yo vi. Están pidiendo la tarjeta amarilla. Se está calentando el juego. Y es normal porque ¿cuánto llevamos de juego ya? ¿Cuánto llevamos? Un partido completo de 90 minutos. Más este tiempo de adición. Ya el cansancio también comienza. Y el frío a causar mella. Atiene Iturbide. Viene jugando Chucky. Sirviendo ese esférico. Buscando a quien. La tiene el jugador 17, Cristian. Para Brasil. Se la quitó muy bien. Se la quitó muy bien. Uy, qué buena habilitación. Qué lujo para Brasil. Va a preparar Cañeró a su izquierdo. Qué bien llegó ahí Iturbide. Me gustó la forma como este. Miren cómo le quita el balón. Van a ver ustedes el recurso del jugador 17. Miren. Wow. Cristian Sánchez habilita a Brasil. Saben que el brasileño le pega bien. Y tratan de bloquearlo. De hecho, lo bloquean. Miren ustedes. Acá por poco nos perdemos una ahogadota. Qué tapadón acaba de hacer Martínez. Qué tapadón acaba. Qué salvada. Cuando llegaba Calungi. Vamos a tener cuidado ahí con las repeticiones porque nos podemos perder un gol. Bueno, tratamos de llevarles una buena transmisión. Mientras hacía la repetición de Iturbide, llegaba Calungi y qué tapadota la de Martínez. Le metió el pecho. Muy bien. Dos por dos en el extratiempo. A los que llegan, bienvenidos. Gracias. Calungi. Dos y Iturbide dos. A los que llegan, bienvenidos. Gracias. Voy a ver si alcanzo a saludar. Edward Junior Calombe. John Espíndola. Ahí alcancé a darle una miradita. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Aquí está. Aquí está. ¿Quién va llegando por la izquierda? José González. José González. Buen ataque para el brasilero por la derecha. Hace la pausa, se la piden. Va a cambiar. Qué buen cambio. Qué buen toque del once, sabe. Tiene magia en el botín. Viene Pato por abajo. Le regresa el favor. Vestite de héroe. Brasil al marco. Viene Pato por Iturbide. Entre Pato y Brasilia. Ilson. Les estaban haciendo el gasto. Miren ustedes en la repetición. Nadie lo marca. Llega. Pierna derecha para pararla. Y pierna izquierda para pegarle. Se le fue elevado. Pero era buena la intención del brasileño. Que le da mucha magia a este equipo. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué está diciendo el árbitro ahí? Algo indicó aquí en línea. Tiene que ser en la raya. Ahí está en la raya. Balón. Rechazado por Acosta. Viene Yailson Brasil. Prende la moto. Entregando para González. Tiene campo todavía. Le llegan por la derecha. Se la quitaron. Le ganaron de Vivenza y de Guapura. De guapo, pues. De guapo, de guapo. No sé si esa palabra exista. Viene saliendo el equipo de Atlanta. La información de Johnny Peña Internacional al aire. Rechazan esa esférica. No quiere saber nada. No se complica. Calongi versus Iturbide. Dos por dos en el extratiempo. Estamos de echar a Nuga en la Boyd Buchanan School. 150 viéndonos a esta hora. El récord fueron hasta el momento 178. Muchas gracias. Cuando digo récord es porque ustedes saben que relativamente somos nuevos en esto de las narraciones y las transmisiones. Como nos encanta ir creciendo poco a poco, llegando con más numeritos. Va atacando Iturbide con González. Abriendo le queda el rebote a Calongi. Calongi viste de negro, da la vuelta, gira. Toca bonito. Se complementa. El juego está lindo. Abú, que bien cortando Abú. Por abajo se barre muy bien Calongi. Hay que decirlo, nos han dado un espectáculo muy bueno ambos equipos. Ambos equipos nos han dado buen fútbol. Ya ven ustedes por qué llegaron a ser los campeones de su conferencia. Reitero Iturbide, campeón de la conferencia Middle Sur. Y el equipo de Calongi, campeón de Georgia South. El árbitro señala que ha terminado la primera parte del extratiempo. Imagino que va a haber una pequeña pausa de no muchos minutos, tal vez a lo sumo cinco minutos. Y ahí es donde se sabe, ¿no? ¿Quién trajo más tanque de oxígeno? Ahí es donde se sabe. ¿Quién tiene mejor rendimiento físico? Y también, ¿quién tiene la cabeza fría? Porque un error aquí es mortal. En un extratiempo, un error, apague y vámonos. Equipo que se equivoque, equipo que le cobran. Bueno, llegaron algunos aficionados, no sé de dónde salieron. Si son locales o vienen con los equipos. También estoy jugando ahí a las fuercitas, vea. Véalos, vea. A los empujones. ¿Qué hace Iturbide? ¿Qué hace Iturbide? Están preparando allí la estrategia para César Constaín. No lo he saludado a César. César Constaín es el técnico, seguidor de Johnny Payne Internacional. Miren, ahí está. Tiene una chamarra de las buenas, ¿no? De esas que cubren, mejor dicho, hasta el alma. César Constaín, miren, el de la gorra, este que está aquí, ese es el técnico, ese que se va ahí, ese es César Constaín. Este. Dando las indicaciones a Buu. ¿Qué está haciendo el equipo de Calongi? Ahí están los árbitros. Y Calongi, vamos a ver qué están haciendo ellos. Vamos a hacerles un acercamiento a los muchachos de Calongi. Oiga, qué buenos rivales. Felicitaciones a la gente de la United Premier Soccer League. Con estos buenos equipos que han invitado a participar del torneo. Bueno, aunque este Calongi, si no estoy mal, ha campeonado antes también. El fútbol se vive con Johnny Peña Internacional al aire. Desde Charanuga, Tennessee. Acá está la ciudad de Ruby Falls, de Rock City. Una ciudad muy turística, ¿no? El clima espectacular en el sprint y en el verano. Muchas gracias a la gente de Boy Book and Earth. Donde estamos ubicados hoy. Nuestra temperatura. Oiga, ¿será que prendieron el refrigerador o qué? Porque yo siento, siento que la temperatura está... Cuatro. Cuatro grados centígrados con razón. Avisen cuando van a prender la nevera. Hola. Con razón. Ya va a comenzar el segundo extratiempo. Son 15 y 15. Les cuento, el que haga gol aquí, se lleva el triunfo, les aseguro. Ya comenzó, ya comenzó. Súper rápido. Súper rápido. Me sorprendieron ahí. Tiraron a puerta de Martínez. Estaba muy atento. Bueno, yo digo, el que haga gol, gana. Aquí el que haga gol, gana. Si no, a los penaltis. O sea, se tiene que jugar. Pero digo yo, digo yo, que el equipo que logre marcar, si logra marcar en este segundo extratiempo, podría llevarse el triunfo. No lo veo para empate, si alguno de los dos marca. ¿Cuál marcaría? Yo creo que está más cerca de marcar el equipo de Iturbide. ¿Por qué? Porque se ha compenetrado, porque ha encontrado su juego. Porque también le ha perdido el respeto a Calungi de alguna manera. Viene de nuevo, viene el 27. Va ingresando Calungi, eso es falta. Sí, señor. Falta. Sobre el jugador 27. Sobre el jugador 27, vamos a ver, tengo el número aquí en la lista. Anthony Sumo. Anthony Sumo que ingresó. Creo que ingresó para la segunda parte. Anthony Sumo. Sí, este fue el que ingresó en el segundo tiempo. Anthony Sumo. Balón detenido. Lo va a cobrar el 23. También está otro sujeto frente al arco. Va a cobrar Calungi con el 23. Balón levantado. Encabezazo de la línea. Venga en el palo. Sorpresivamente se ha salvado Iturbide. Vamos a ver si tenemos la repetición. Cómo se salvó Iturbide. Balón que llega de cabeza. La saca de la línea Boo. Luego le mete la cabeza el jugador. Pega en el palo arriba en la tela araña. Y otro que la saca. Milagrosamente se ha salvado Iturbide temprano. Casi entra ese balón. Ahora de izquierda a derecha ataca Calungi. De derecha a izquierda el equipo de Iturbide. Calungi va ingresando al marco. Martínez. Balón por fuera. Qué calentón de manos. Muy buena la presentación de Martínez. Se le tira un tren. Vamos a ver cómo está el quemonazo por parte del jugador número 8. Que es Gamarra Bryan. O'Brien Gamarra. Miren Martínez cómo saca ese balón. Por poco y se le mete en el rebote. Balón. De nuevo el tiro de esquina. Cabezazo de jugador de Iturbide. Quema que quema en el área. El árbitro señala algo. Se golpearon ahí la cabeza. Cabeza con cabeza. Qué peligro. Vamos a ver la jugada. Cuando saltan los dos. No, se golpearon. Fue en la bajada del arquero. El jugador se golpeó con el otro. Esperamos no estén lastimados de forma considerable. Que no sea nada grave. Contra Brasil. Están ahí atendiendo. Aparte de la señal por favor. Gracias a John Espíndola que nos está viendo. Ya lo hemos saludado. Nani Emanuel. Eduard Calombe. Are they going to penalty? Yes. If they keep tight, they go to penalties. Yeah. La respuesta para Luando Lucosi. Viene Martínez. Querían sorprenderlo. Viene Brasil que se había golpeado. Ya está recuperado. Castellanos. Lo presionan. Querían madrugarle. Jormann con Castellano. Borde interno. Viene Jormann. Quiere sorprender. Chucky atrás. Para Costa. A Costa con Abu. Yo decía de Enil García. Pero Enil no está jugando. Enil no vino hoy. Dos por dos. Segundo. Extra tiempo. Se le va. Larga. Larga esa esférica. Al jugador 27. Sumo Anthony. Abu se estaba equivocando. Ahí se le quedaba al pie. En la cancha sintética. Esto es gramado sintético. Gramado artificial. Ven ustedes. Es una cancha que se usa. Especialmente para el fútbol americano. Pero también está habilitada. Para jugar soccer. Calongi. Viene atacando Calongi. Al tiro de esquina. Lo obligan al tiro de esquina. Se va a cobrar el tiro de esquina de rapidez. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina. Dicen que el tiro de esquina es medio gol. Al arco. Saltó. Como si tuviera resortes. Ahí el jugador. Se hizo por encima de todos. De cabeza. Por poco. Y marca el equipo Calongi de cabeza. Saben llegar por encima. Son un peligro. Lo he dicho una y otra vez. Este equipo. Miren el balón. Muy bien servido. Pero es que nadie lo presiona. Nadie lo marca. Ni al frente. Y se acaba de salvar Iturbide. Creo yo. Ha salvado Iturbide. Por segunda ocasión en este extratiempo. Hay falta. Dice el árbitro que lo empuja. Que hay empujón clarísimo. Información de Johnny Peña Internacional al aire. Balón rechazado por el jugador de Calongi. De nuevo a la lateral. Muchas gracias a todos. Damas, caballeros y niños que se han quedado en nuestra sintonía. Me han acompañado de verdad de corazón. Se los agradezco. Y a nuestros patrocinadores. A la liga latinoamericana del señor Vicente Trejo. En Moffresboro. Ustedes nos han visto allí. Diferentes partidos. Diferentes juegos que les llevamos. Viene el equipo de Calongi. Que quiere ganar. No quiere ir a penaltis. No quiere ir a penaltis. El equipo de Calongi. Por eso quiere asegurar. Van dos por dos. Extra tiempo. Gracias a todos los que van llegando. Sly United Premier Soccer League. UPSL. Ronda nacional. El que gane sigue a la siguiente etapa. El que pierde se queda. Dos campeones. Calongi campeón de la conferencia. Georgia South. Y Turbide campeón de la Middle South. Después de hacer buen desempeño. En sus diferentes expediciones o conferencias. Llegan acá para enfrentarse. A muerte súbita. Viene Pato. Cristian Gómez. Entregando para Jorman. Jorman buscando a quien. Muy rápido ese pase para el 17. Cristian Sánchez. Comparte la señal por favor. Saludo cordial a todos los que nos escuchan. En cualquier lugar del mundo. Especialmente en el área de los Estados Unidos. En Tennessee. Calongi con la esférica. ¿Qué pasó ahí? ¿Saca o no saca? Aquí está la bola. Está bueno para finalizar. Sigo insistiendo. El que marque. Gana. Esto es como cuando uno está jugando en el barrio. Último gol. Gol gana. Viene Acosta. Mira Acosta. Qué veteranazo. Acosta es un veterano de mil batallas. Y aquí todavía dando lidia. Miren. El cuatro es costarricense. Incluso con su selección. Le marcó gol a Estados Unidos. En algún momento. En etapa de eliminatorias. A un mundial. Peligroso este balón. Peligroso. De cabeza. El arquero. Martínez. Se cuelga de la esférica. Regala el balón ahí. No supo. Miren Martínez. Como se cuelga de la esférica. Está de toma y dame el juego. Miren. Les hago ustedes repeticiones. Y cuando menos. Volteo a mirar. Está súper intenso el juego. Muchas gracias. De nuevo. ¿Quiénes apoyan a Iturbide? ¿Quiénes apoyan a Kalonji? ¿Quiénes apoyan a Kalonji? Major Comments. Share the content. Thank you for watching. Johnny Payne Internacional Facebook Live Streaming. UPSL United Premier Soccer League. Semifinal Playoff. National Playoff. 2 por 2. 2 by 2. That's his extra time. Kalonji. El árbitro que dice juegue señor. No le comió de cuento el árbitro. No le comió de cuento. Vamos a ver la jugada. Si ameritaba o no. Miren el árbitro. Le manotea. Le dice no señor. Párese. Deje de llorar. Y a jugar. Está la información de Johnny Payne Internacional al aire. Vamos a Iturbide. ¿Quién dijo vamos a Iturbide? Hola, Peter Johnson está en sintonía. Peter Johnson está en sintonía también. Ahí alcanzo a mirar un poco. Cuando me dan la opción de mirar. Porque no quiero perderme ningún instante del juego. Viene Kalonji saliendo. Abu. Magistral en la defensa. Abu. Le van a sacar amarilla a alguien ahí. Que le está hablando mucho al árbitro. Le sacaron amarilla por hablar demasiado a un jugador de Kalonji. Cintia, Natalia, Martínez. Vamos Iturbide. Balón en el aire. Lo saluda. Le dice hola, ¿cómo estás? Se está haciendo mucho frío. Kalonji, Kalonji. Estos edificios parecen como un cuartel militar. ¿No lo creen ustedes? Es una escuela, miren. Parece un cuartel militar. Comparta la señal, por favor, comparta la señal. ¿Qué pasó allá en la esquina? Si sigue el marcador, dos por dos en el extratiempo. Nos vamos a tiros desde el punto penal. Quien la recibe es Jormann. Juega atrás. Con Castellanos. Castellanos para Chucky. Está tocando el balón Iturbide. Jormann la tiene. Está tomando muy bien. Le conté siete pases ahí. Al equipo de Iturbide. Quería colocar ese balón en alto. Jormann Moreno. Va llegando Kalonji. Muy bien a Boo. Tiene opción Kalonji. Un hombre que vaya. Estaba en fuera de lugar. Por eso no fue por el balón. Hizo muy bien ahí la estrategia defensiva del equipo de Iturbide. Comparte la señal, por favor. Va a cruzar la línea. No la cruza. Ahora sí. Si a Pato que el balón ya estaba afuera. Viene el 15. El autor del primer gol de Kalonji. Por atrás. Con todo Kalonji en el medio. Ahora están sobre la banda. La tiene Brasil. Quiere hacerla individual. Le sale sobrado el balón. Se lo quitan. Hombre al piso. Señala el juez. Que termina el extratiempo. Ahí va a pedir la esférica. Termina el extratiempo. César Conkstein es el técnico de Iturbide. Jorge es el dueño. Bueno, ahora a sacar la lista. A sacar la lista entonces. Voy a sacar un lapicero. Voy a hacer algo aquí con el marcador. Voy a colocarlo en ceros. Y cada que un equipo haga. Haga gol. Entonces le vamos marcando. ¿Les parece? Y luego vamos llevando la cuenta de cómo van marcando ahí. ¿Qué dice el lapicero? Acá está. Ante mano, mil gracias. 175. Rompimos el récord. Ah, no. El récord son 178, ¿no? 178 es el récord. ¿Sí llegamos a 180 o no? Bueno, sí llegamos o no llegamos a 180. Bueno, ahí está. Voy a meterles unos gráficos de la liga latinoamericana. Miren, ahí está la liga latinoamericana de Vicente Trejo. Un momentico. Y también están los gráficos de Lolo's. Miren, ahí está. Lolo's Barber Shop Salón. Llamen a los clientes, por favor. Usen sus servicios también. Yo lo voy anotando aquí. Vamos a ver. Aquí vamos a colocar Iturbide. Aquí. Aquí Calonji. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahí vamos sumando. ¿Les parece? Es tanda de penalti, señoras y señores. Es tanda de penalti. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cancha van a escoger? Para colocarla, van a escoger la de la derecha. ¿Quién va a empezar primero? Van a escoger esta, miren. Esta es la que van a escoger. Ya la escogieron. Entonces la cuadramos bien. Que se vea el espectacular. Creo que ahí está bien. A mí me parece que ahí está bien la visual. Bajémoslo un poquito a ver. Va a empezar cobrando Chucky. Ahí les parece que está bien. Bueno. ¿A quién le hacen fuerza? ¿A quién le hacen fuerza? Se pone bueno esto. Va a empezar la tanda de penaltis. Va a empezar el arquero. Lo tengo como... David Magala. Va a empezar disparando Chucky. Va a empezar disparando Chucky. Deventico, yo lo pongo en la visual. ¡Gol! 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 Acaba de marcar el equipo de Iturbide. De ahí le pongo el uno. Vieron ustedes. De pierna derecha, Chucky. Empieza ganando Iturbide. Eso le da confianza. Se va a pegar el 23. ¡Gol! 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 Por parte del equipo de Calongi, el 23. Acaba de marcar el equipo de Calongi. De pierna derecha también. Martínez. Intentaba ahí. ¿Quién se prepara para cobrar a Costa el 4? Se fue con los veteranos. Constaín. Se fue con los veteranos. Viene a Costa. Toma distancia. Va a cobrar el segundo. Van uno por uno. Le piden a la gente que está atrás que se retire. Va a cobrar a Costa. Con pierna derecha. ¡Gol! 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 Marca a Costa. Ahí está de pierna derecha. Le cambió el palo. Se lo puso a mano cambiada. Va el segundo. Así va. Así va. Ahí se los voy habilitando. Vamos a ver si Martínez lo tapa. Lo va a cobrar el 8. Va a preparar pierna izquierda. ¡Al arco! ¡Gol! Marcó el 8. De Calongi. De pierna izquierda. El jugador número 8. Es el que acaba de marcar. Gamarra Bryan. De pierna izquierda. Se tiró para otro lado Martínez. Se empata la serie. Dos por dos. El 17 que viene a cobrar por parte de Iturbide. Cristian Sánchez. Sánchez Cristian. Toma distancia. Sánchez Cristian. El arquero ahí de verde de Calongi. Dos por dos está la serie. Este sería el tercer cobro. Vamos a ver si lo marca. Habilita el árbitro. Viene Sánchez. Carrerita alegre. ¡Le pegó en el palo! ¡Le pegó en el palo a Cristian Sánchez! Miren ustedes en el horizontal. Ha malogrado Iturbide. Iturbide ha malogrado el tercero. Le pegó en el palo. Le pegó durísimo. Y lo estrelló en el palo. 194. Tenemos récord. Llegamos a los 200. Vamos a llegar a los 200. Dele compartir. Dele share. Dele compartir. Estamos en la final. En la semifinal. De la United Premier Soccer League. Tendría que Martínez marcar. El número 6. Kevin Barajas. Kevin Barajas. Kevin Barajas. Viene Kevin. Viene Martínez. Se le mueve. Al marco. Gol. Se la puso difícil. Se la puso difícil. A Martínez. Se la tiró. Aunque Martínez se tiró para ese lado. Le adivinó el palo. Pero se la puso muy precisa. Acaba de marcar. 3 por 2. Se pone en la serie. Viene a cobrar el cuarto. El equipo de Iturbide. El cuarto. ¿Quién lo va a cobrar? Abu. El número 36. Abu. Es el que va a cobrar. Se llama. Abu Diori. Oluwatosin. Abu. El 36. Tiene que marcar. Obligado. Sí o sí. Tiene que marcar. Abu. Gol. Qué bien cobrado. Súper bien ejecutado. Súper bien cobrado. Cómo le pegó de bien. Cómo le pegó de bien. Ahí tendría que. Para igualar la serie. Tendría que. Que lo vote. Calongi. Número 15. El número 15. Que va a cobrar ahora. Por parte de Calongi. Que fue el autor del primer gol. No lo tenemos en la lista. Tendría que. O que lo vote. O que Martínez lo tape. Para poder que. Siga con vida. Viene. El 15. Martínez frente al arco. Le pega. Se lo tiró. Se lo tiró. Se lo tiró. Que fue el autor del primer gol. No lo tenemos en la lista. Tendría que. O que lo vote. O que Martínez lo tape. Para poder que. Siga con vida. Viene. El 15. Martínez frente al arco. Le pega. Se lo tiró. Tiene que hacerlo. Para continuar con vida. Si lo vota. Quien es Pato. Cristian Gómez. En 13. Sí. Tiene la opción Calongi. Y el arquero está frente. A Gómez. David. Tiene la opción. Al marco. Se lo tapó. Se lo tapó. Se lo tapó. Si lo vota. Quien es Pato. Cristian Gómez. En 13. Tiene la opción Calongi. Y el arquero está frente. A Gómez. David. Tiene la opción. Al marco. Se lo tapó. Se lo tapó. Ha pasado Calongi. Ahí están celebrando. Miren. Calongi ha ganado a Iturbide. Celebran. El que gana es el que goza. Ahí está la celebración de Calongi a rabiar. Escucharon ustedes el grito. Ahí está la celebración Iturbide. La tristeza. La tristeza. Llegaron muy bien. Llegaron muy lejos. 205. Muchas gracias. 205. Llegamos. Felicitaciones a Calongi. Acaban de ganar y pasar a la siguiente etapa. A la siguiente etapa del United Premier Soccer League. Felicitaciones también al equipo de Iturbide. Ahí está. Termina el juego. Y vamos a colocarle lo que tenemos que colocarle. Los números correspondientes. Al final ganaron. 5 por 3. No erraron ninguno. Mientras que Iturbide erró 2. Uno en el palo. Otro tapado. Marcó 3. Así que 2. 5 por 3. Ahí está. En la pantalla. Felicitaciones al equipo de Calongi. Se van tristes. Claro, la gente de Iturbide porque dieron la pelea hasta llegar al 2 por 2. Pero no se les dio en los penaltis. El arquero Martínez pues no tuvo la fortuna de tapar ninguno. Fueron efectivos los de Calongi. Y al final se están llevando este triunfo. Felicitaciones a ellos también. Que ya... Creo que hay un rival ya listo esperándolos en la United Premier Soccer League. Ahí les estaremos informando. Felicitaciones al equipo ganador esta noche. Calongi, a la gente que nos acompañó. Muchas gracias. Es obvio la tristeza por parte del equipo de Iturbide. Van saliendo cabisbajos. Al camerino. Que les han dispuesto por parte de la organización. Y no es para menos. No es para menos después de haber luchado. Y llegar a algo que muchos dicen que es una lotería. Muchos dicen que es una lotería. Yo no sé. Yo que depende mucho de la sangre fría que se tenga para definir. Ahí está entrando el equipo de Calongi. Felices. Buen juego. Buen juego. Uno de los que queríamos ver hace rato. Un buen juego. Un buen rival frente a Iturbide. Que se queda en el camino pero llegó muy lejos. Ganó en su conferencia. En la Middle South. Y ahora se quedó en este partido de semifinal. Con muchos cambios por doquier también. Con muchas situaciones. Yo creo que no es más por el momento. Yo voy a despedirme frente a la cámara. Para darles las gracias a ustedes por acompañarme. Antes de que nos quiten la luz. Déjenme un segundito. Yo ya voy ahí. Bueno, aquí estamos. Ya para despedir esta transmisión. De antemano, muchas gracias. Por acompañarme. Por estar pendientes. Por estar en la sintonía. El equipo de Iturbide es el equipo que nos ha invitado a que le acompañemos en esta travesía. Hemos llevado a ellos. Variedad de juegos. Yo me atrevo a decir que este es el mejor juego que Iturbide ha disputado contra un rival de peso. Contra un rival de categoría que le hizo el sparring. Que tanto se pedía. El sparring que tanto se venía solicitando hacía tiempo. A un equipo que en su conferencia la tuvo suave. Que en su conferencia Middle South en algún momento estuvo rivalidad. Pero no tan fuerte como para compararlo con el partido de hoy. Y creo yo, lo que ustedes vieron en cámara, no me deja mentir. Y es que encontró un rival fuerte. Encontró un Calongi bien parado. Encontró un rival que sabe su oficio. Pero también destacar por parte de Iturbide que supo hacerle el contrapeso cuando empezó perdiendo temprano. Logra empatarle. Logra irse 2 a 1. Luego le empatan. En el extratiempo no se hicieron daño. Y desde el punto penal se le acaba la ilusión. Se le acaba esa gota de esperanza que tenía para llenar una copa de celebración. No alcanza a celebrar. Celebra hoy Calongi. Pero mis respetos para el equipo de Iturbide. Mis respetos para el rival de turno que vino desde Atlanta. Y también mis respetos para la de United Premier Soccer League. ¿Por qué? Porque está presentando fútbol interesante en esta etapa ya de la ronda final nacional. No me puedo imaginar cómo serán los demás equipos. Cómo serán los demás encuentros. Me imagino que serán espectaculares como este que vimos hoy. Lástima que Iturbide no siga como protagonista, como invitado. Pero sé que a pesar de haber debutado en este tipo de torneo. Dejó una vara bien alta. Un listón altísimo. Marcando en el área del Middle South. Que tiene con qué llegar más lejos en siguientes temporadas. A medida que vaya entrando en calor y en experiencia. El dato es sencillo. Para la temporada que viene en el verano. Vienen más equipos en el área de Tennessee. Y también en el área de Alabama. Que es la que le corresponde al equipo de Iturbide. Y por supuesto renovación de jugadores. Muchos cambios. Esperamos estar ahí llevándoles la información. Llevándoles la señal. Amigos, yo me despido. No sin antes agradecerles. Porque hoy se marcó un récord con Johnny Peña Internacional. Por primera vez tuvimos más de 180 personas. Simultáneamente viendo la transmisión. Eso nos alegra. Y es el mejor premio que podemos recibir. Por parte de quienes están ahí. Frente a la pantalla. En la tableta. En el televisor. En el celular. Donde quiera que se encuentre. Esperamos haber llegado. Con profesionalismo. Con la bendición del Dios Todopoderoso. Esperamos que les haya gustado. Como ustedes les he dicho. Esto lo hago yo solo. Voy en la cámara. En el sonido. En los comentarios. En la narración. Y llevándoles la producción al aire. Espero les haya gustado. Aquí estaremos. En la medida que nos contraten. En la medida que estemos al aire. Vamos a llevarle siempre calidad y profesionalismo hasta ustedes. Pásenla bien. No alcanzo a leer todos los comentarios. Vamos a recoger equipos. Y ya nos vamos. Ya desalojamos el lugar. Muchas gracias a todos. Estaré por ahí viendo comentarios y respondiendo. Que tengan una feliz noche. Y en cualquier momento. Cuando ruede la pelota. Con Johnny Payne Internacional. Al aire. Por lo pronto. Hagan cosas positivas. Disfruten la vida. Es un paseo. Son solo tres días. Y sobre todo. Vívala intensamente. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Y los dejo con este escenario. Vacío. Ya sin los protagonistas. Pero aquí la historia se escribió. Y se escribió. Con letras. En negro y dorado. Negro y amarillo. Calongi. Ganó. Pasó a la siguiente ronda. De la Unare Premier Soccer League. Y Turbide. Dio la pelea. Demostró que es un gran equipo. Y que es un invitado. De honor como novato. Como debutante. Debutante. Llegó también a marcar su estilo. Y de buena manera. Pásenla bien. Que tengan una feliz noche. Y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.